The Wild Project 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 porque a mí me saturaba bastante y es una pena porque la comunidad tuvo creo que ahora no tanto pero tuvo un momento muy tóxico casi caza de brujas con por ejemplo el tema anaurizantes mucho pique de redes es que este ha dicho que no sé qué pero esto lo vemos luego te vas para el powerlifting y yo te he visto a ti muy grande y poco definido te he visto gigante bueno formal powerlifter strongman ¿qué decide hacerte cambiar el tema? ¿por qué dices hasta aquí? porque tú tenías mucha fuerza podrías haber sido muy buen powerlifter y tener carrera ¿no? sí ¿qué es lo que te cambia el chip? pues es un poco curioso pero estaba un poco quemado ya y yo sabía siempre también te lo digo que iba a acabar en el culturismo lo tenías claro lo tenía claro pero quería disfrutar del powerlifting como un dato más joven y cuando fuese más mayor pasaba al culturismo se hizo antes de lo que quería hacerlo realmente porque fue con 24 años fue cuando empecé la preparación creo que fue además un 15 de diciembre en Nueva York fue justo cuando llegamos y dije aquí la empiezo y demás pero fue el pensar que que se me pasaba el arroz yo estaba me acuerdo sí empecé a rayarme a rayarme a rayarme quizá el powerlifting no estaba no estaba en el mejor momento estaba en un momento buenísimo a nivel de redes y a nivel de marcas y todo pero no me sentía tan cómodo yo personalmente y ya estaba muy muy rayado creo que se lo plantea a Marta que es mi compañera de vida y con quien además está atenta está atenta estamos 24 horas no pero está ahí trabajando como siempre pero está con la antena porque si dices algo malo de ella salta al momento siempre está siempre está con eso es muy necesario tener a alguien que te apoye que te puedas tú apoyar a esa persona lo que tengo yo como Marta no tiene no tiene ningún tipo de sentido te lo digo de verdad qué gólico y cuando es como no sé haber encontrado una compañera de vida que a mí me parece increíble o sea es así y justamente estábamos ahí vivíamos todavía en el centro de Valencia que te lo he dicho y era un poco más tranquila en ese sentido estábamos dando un paseo por el centro yo me iba de paseo con con el patinete y ella andando a ella le gustó pasear y tal y yo me iba andando o sea con el patinete porque ella iba al lado siempre por la acera por el río de Valencia y demás era una época que también pues estábamos más tranquilos y es lo que te digo podíamos irnos a dar un paseo ya no me acuerdo la última vez que me di un paseo y y le dije pues que fue ese paseo fue ese momento me acuerdo perfectamente de él decir vale íbamos a hacer ese viaje de todos modos a Estados Unidos tanto tiempo vale pues en vez de esto cambiamos la ubicación a este gimnasio me preparo para el culturismo hablo con Fede para que me prepare y a muerte con todo y compito cuando mande Fede pero me voy a nos vamos a Estados Unidos y me preparo allí y todo y fue en ese paseo que ya me llevaba tiempo planteándomelo se lo planteó un poco y en ese paseo tomamos la decisión de decir culturismo y además como que pude dejar la preparación por un lifting me acuerdo que nos fuimos de viaje a Andalucía con todo ya decidido y ya el creo que el 15 de diciembre llegamos decidimos además como necesitamos un poco liberación irnos fuera un tiempo estuvimos un tiempo allí irnos en navidades además a Pasarlas allí y empecé con el culturismo tío y es una de las mejores decisiones que he tomado y creo que en uno de los mejores momentos que he tomado bueno que hemos tomado porque realmente es lo que te digo siempre lo tengo que confirmar todo con ella eso está muy bien es increíble siempre lo puedo plantear la cosa y voy y tal 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 y si me dice que no la convenzo o sea si dice que sí bien y si dice que no es que está equivocada no 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 si no empieza a trabajar ahí a pico y pico a pico y pico eso es espectacular tener a alguien cerca que puede ser en tu caso es una pareja puede ser un amigo un padre puede ser un tío alguien cercano que solo quiera tu bien que es muy difícil encontrar eso porque eso es la verdad tú sabes como es este mundillo ya el mundo del interés es muy bonito muy difícil tener a alguien que quiere tu bien y que tú quieres el bien suyo eso es complicado de encontrar hoy en día es muy complicado conserva lo que puedas conserva lo que podáis porque no es fácil encontrar algo así a ver yo tengo como mi pequeño círculo y es increíble mi pequeño círculo por ejemplo está aquí Chichi que es mi mejor amigo el que has encerrado en el baño que tío es mi mejor amigo desde que tengo dos años no te he visto muy preocupado también te lo digo para ser tu mejor amigo no sé yo si esta la amistad es muy pura tú estabas preocupado para mearte encima que se quedara ahogado ahí me estaba meando mucho no pero por ejemplo él es mi mejor amigo desde que tengo dos años sé que no hay nada de interés ni a día de hoy ¿sabes? o sea que me refiero podría haber surgido pero por ejemplo él no se dedica al culturismo como tal aunque esté muy fuerte y demás y levanta mucho peso y todo y siempre me ha acompañado por ejemplo el año pasado me acompañó toda la preparación entrenando hasta que un día colapsó entrenando piernas y demás y me dijo mira no puedo más tal no sé qué mentalmente no puedo y como que luego recapacitó un rato después y me dijo mira lo que te queda aguanto lo que te queda de preparación como sea porque sé que te queda poco y tal y hace poco también le pedí le dije por favor bro me quedan treinta y pico días o cuarenta días no me acuerdo cincuenta creo que eran no me acuerdo al final serían ciento ochenta sí no pero a ver si fuera por mí pero le dije puedes venir todos los días que no sean pierna porque sé que te frustra mucho ya es una auténtica locura vente tú a entrenar por tu cuenta pero entrenas conmigo pierna y estás conmigo entrenando y entrenamos juntos y joder me dijo sí sí me voy contigo y entrenamos juntos y te ayudo a entrenar y todo y me pongo lo que tú hagas por ejemplo esta semana estoy en descarga y está haciendo lo mismo y los lunes por ejemplo entreno con otro compañero y amigo que es Segreyes vienen solo los lunes a entrenar pierna conmigo me dijo quiero mejorar la pierna y él y yo entrenamos de pequeños juntos me dijo quiero mejorar la pierna y dije vente los lunes vente los lunes vamos a entrenar pierna los lunes y es como seguramente la hayas visto muchas veces de este año que está muy loco él también se está preparando para culturismo y viene solo a hacer pierna y sé que él como que cero interés también le suda todo las redes todo se la suda se la suda o sea pasa absolutamente de todo de hecho el otro día hay una curiosidad que me preguntó una cosa da igual porque es por tema marcas y me dijo bueno da igual paso en verdad me preguntó a mí que no me tenía que haber preguntado nada por un tema de una marca porque es una cosa suya pero porque sabe que está cerca de mí claro y yo soy una persona que trabaja con marcas y demás y que salen mis cosas y dije hostia en serio y al poco me dijo bueno paso dije de verdad tío me refiero que no tiene nada que ver eso es al final lo que demuestra también un poquito las cosas es importante tener ese círculo de confianza y más en estos mundillos que estamos de la fama del dinero del poder que es muy goloso y se te va a acercar y tú lo vas a ver mucha gente que se acerca por lo que se acerca eso es evidente pero ahí tienes que ser tú listo y tú grupito y bueno hasta aquí llegamos y me aprovecho también de lo que quiera esa persona y hasta aquí y cada uno para su casa eso está bastante bien eso está bastante bien tampoco encerrarte y quedarte aislado eso no es lógico pero si alguien se quiere aprovechar y dices yo lo haré primero exacto exacto y luego adiós exacto no hay veces también que está genial cada uno saca su parte sí claro evidentemente hay cosas que es así lo que te he dicho mi preparador es como mi círculo además es como que mi círculo está no está separado mi círculo está junto entre ellos también amigos entre ellos claro mi preparador por ejemplo si yo estoy mal por la preparación quizá habla con Marta y habla entre ellos cómo está no sé qué eso mola mucho eso mola mucho porque entre ellos hace o sea al final yo sé que yo soy la figura que que siempre pues está está aquí delante de la cámara y demás pero al final mola un montón el reconocerle a la gente tío que hace que tú estés delante de la cámara y es una victoria en equipo o sea yo él en mi empresa los que trabajamos en mi empresa y demás digo tío esto es una victoria en equipo totalmente o sea venir aquí es una victoria en equipo es que yo lo yo lo intento mostrar así venir aquí que para mí es increíble lo hemos conseguido entre todos que al final que venimos ahora por ejemplo en el coche y estamos ahora bueno pues de campaña y demás porque es el aniversario nuestro de la empresa venimos todos trabajando a muerte y digo que pasada tío que pasada y los que no vienen también están trabajando a muerte entonces digo tío mola el hecho de decir somos somos uno vamos a muerte tío de hecho estoy intentando empezar a valorar cuanto más eso o sea que me dé absolutamente igual todo y que eso sea lo principal el siempre valorar el puto equipo somos lo somos lo primero del equipo o sea somos porque yo soy parte del equipo subiendo más ¿sabes? y yo al final a veces que me dice alguien no sé qué y le digo haz lo que tú mandes aquí tú eres en esta sección eres tú la cabeza pensante o sea no me lo tienes que decir que tú seas un poco el centro no significa que seas todo cada uno tiene su independencia para hacer pero fíjate que algo tan importante como para cambiar tu vida que fue oye paso del powerlifting al culturismo que para gente que a lo mejor no entienda mucho dirá bueno si levantan pesas igual es totalmente diferente son dos campos que no tienen nada que ver o tienen algo que ver pero muy poco lo preguntas con alguien o sea que no eres tú solo que te levantas un día y dices ¿sabes qué? pues mañana soy culturista yo me acuerdo de ese momento o sea me acuerdo de la noticia ¿en serio? ¿pero ya sabías quién era? sí claro tío yo te digo a mí este mundillo me gusta o sea estabas tú Tabet Jorge Tabet o sea gente de ese joven que estaba empezando a despuntar y tal yo me acuerdo de verlo y como siempre que te digo hablaremos de las redes porque es para mí la parte más tóxica de todo que había muchas dudas uy este tío está muy grande no va a poder tener forma de culturista tú esto lo claro lo recibiste entiendo yo lo recibí mucho además y dije se van a cagar eso fue una yo me acuerdo de comentarios de este tío es un gordo todo el mundo opinó tú sabes cómo va este mundillo sí pero ¿sabes lo que pasa? yo ya me había visto de pequeño ellos no me habían visto de pequeño yo sabía el gigante ellos yo sabía o sea ellos al final han visto la parte más de crecimiento de powerlifting y tal y el desarrollo de mi físico más en el powerlifting yo me había visto las formas de pequeño yo sabía el físico que iba a tener y hubo un momento que dije os vais a cagar encima estaba en Estados Unidos con Marta aislados sin planes sociales entrenando en el mejor gimnasio de culturismo que hay en el mundo que es el powerhouse de Francis o sea lo teníamos todo lo teníamos todo en ese momento la casa era una mierda es lo único pero bueno eso ya llega después sí pero pero lo teníamos todo tío estábamos aislados en el mejor gimnasio de culturismo y focalizados tú no dijiste nunca nada o sea tú nunca dijiste nada nunca nunca has entrado al trapo muy pocas veces yo al menos no lo he visto yo nunca he entrado al trapo o sea tú nunca has salido con un stories que no tenéis ni puta idea que os voy a callar la boca hay gente que lo hace tú no lo has hecho nunca yo lo único que puedo tener es en Twitch porque es en directo pero Marta le pasa el filtro a todo o sea yo no digo nada porque sé que no tengo que decir nada ni me gusta entrar al trapo yo puedo opinar puedo hablar sobre cosas pero si tú me haces un vídeo de reacción no te preocupes que no te voy a responder o sea lo tengo clarísimo pero es algo que tengo clarísimo no le voy a dar bombo al que no le tengo que dar bombo luego ya te digo hablaremos bien de la toxicidad y todo eso porque es algo que puedes hablar de quien quieras de verdad de lo que quieras no tanto nombres no porque realmente no tampoco no ya estoy un poco desconectado de ese mundillo más es que el salseo nunca me ha interesado ni en la vida real ni en el fitness ni en nada pero es cierto que hubo una época que si que era todo muy caza de brujas y aún hay ciertos nombres o gente que está ahora en el ojo te preguntaré por Andoni por ejemplo que Andoni ahora es como él el heiteado de turno porque le va tocando a gente en una época fuiste tú ahora a lo mejor tú ya no ahora le toca a él y además es un chaval muy joven que tiene 19 20 21 20 es un crío lo que pasa es que parece que se haya quedado con la misma edad de siempre me ha pasado el año pasado que estuve con mucho bombo en plan se ha hecho profesional se ha hecho profesional se ha hecho profesional y era 25 años 25 años 25 años es verdad que Andoni estuvo muy en el boom con 19 años y parece que Andoni se haya quedado a los 19 años y se ha quedado ahí bueno tiene 20 tampoco tiene 30 no no sí sí está claro pero a mí me pasa un poco que me acuerdo que me podían comentar es en plan cuánto tiempo va a tener este chaval 25 años te defiende a ti sí porque nunca digo la fecha de mi cumpleaños nunca digo nada no me gusta eso ahora tengo 26 pero no te gustaba demasiado decirlo no no lo digo ¿y por qué no? sinceramente sí no me gusta que me felicite gente que me da igual hostia a mí me dirás luego cuando para que te felicite no no quiero tío no pero fuera de cámaras es broma no lo digo no pero en cámara no lo digas no lo digo por redes sociales no lo digo por los seguidores no lo digo por redes sociales ni por los seguidores lo digo más por gente que no son amigos cercanos familia ¿sabes? por gente que conoces de aquí de esta zona claro y la conoces y te felicita es más por eso pero no te gusta que eso que no te gusta que te da pereza y los cumpleaños a veces me gustan a veces no me gustan siendo sincero he tenido muy malas experiencias a nivel familiar con los cumpleaños por una parte y en una parte tengo yo creo que una especie de trauma y en otra justamente en el tema de divorcios de padres vale pues en una parte tengo como muy buena experiencia y en otra muy mala experiencia entonces para mí el cumpleaños supone un poco el cumpleaños personal por ejemplo estamos celebrando el aniversario de la empresa pero esto es otra cosa el cumpleaños personal supone un poco conflicto mental agriduzce ¿no? sí conflicto de decir no sé si me gusta o no me gusta claro también te digo que los años van curando las cosas y cada vez tú lo verás quieres celebrar quizá claro el tiempo es verdad que es muy cliché pero es que es cierto el tiempo lo va curando todo de hecho este año tengo que decirte que con la parte que sé que le hace ilusión y que siempre ha hecho por mis cumpleaños volvimos de Estados Unidos justamente el día de mi cumpleaños y ese día volvimos a Drede cogimos los vuelos y todo para cenar con con X personas qué bueno ¿y fue bonito? estábamos muy cansados la verdad me hubiera encantado que te hubieras dormido los cinco minutos estábamos muy cansados estaba muy cansados pero estuvo muy bien qué guay bueno pues al final fíjate que los años van poniendo las cosas un poco en su lugar y hay cosas que sí que es verdad que te marcan de por vida pero hay otras que se van suavizando con los años vale vamos al culturismo ¿ok? porque tú ya haces la transición y te conviertes en culturista y ahora quiero ilustrar a la gente que no sabe mucho de este mundillo y lo primero que te voy a preguntar es cómo es el día a día de un culturista y tú cómo definirías el culturismo para empezar empecemos por aquí ¿qué es para ti ser culturista? tener un muy buen físico enseñarlo en una tarima ¿qué es el culturista? para mí el culturismo es disciplina o sea te lo representaría más que haya que posar una tarima o demás es disciplina y día a día día a día tío yo el culturista lo veo lo veo entrenando callado y sufriendo ¿es una forma de vida? tanto de vida no o sea sí sí pero no es decir yo no quiero yo quiero retirarme del culturismo es decir yo quiero que llegue el día saber cortar cuando toque el culturismo y dejar de hacer dieta comer bien obviamente y demás dejar de hacer dieta entrenar si me apetece y demás o sea quiero poner el límite en algún momento entonces por eso también estoy viviendo de un modo tan extremo y tengo las cosas tan claras en esta parte de mi vida o sea tú tienes fecha de caducidad sí porque hay culturistas que siguen con 50 y 55 dale pero es que no saben parar yo tengo fecha de caducidad como todo el mundo lo que pasa es que hay gente que yo creo que se le pasa un poco la fecha y no sabe parar y yo quiero parar en el momento que mi físico decida que hay que parar en el momento que mi físico vea que va para atrás o que no mejor ya no que no mejora porque si al final es el número uno y no mejoras bueno eres el número uno aunque no estés mejorando estás en los puestos de arriba por ejemplo ahora gente Big Ramy retírate retírate bro Big Ramy ha ganado dos años de Olimpia y ahora es quinto de Olimpia ¿tú qué eres? ¿quién eres? o sea ¿por qué a un quinto de Olimpia le estás criticando? ahora parece que sí o sea bueno sí en general siempre tiene un poco así de cosa pero yo quiero cuando mi físico vaya para atrás o vea que las cosas van muy para atrás sí que retirarme sí que saber poner ahí el punto y final y retirarme y marcarme un Jake Calder seguir muy ligado al mundo del culturismo disfrutando del mundo del culturismo pero de otro modo lo ha hecho bien él el mejor sí sí lo ha hecho muy bien además ahora anuncia que va a volver a a competir como en Masters yo creo que va a hacer yo no pienso que vaya a competir yo personalmente pienso que va a hacer un poco de guest posing en plan vale como algún eventillo y tenía buen físico aún para llevar tantos años fuera de un fisicazo yo lo vi el otro día en persona sí me dijo voy a ir a Las Vegas a grabar con él es mi idea ¿cómo es Jake Calder? Jake Calder es un tío grande de hecho tengo una foto haciendo un doble bíceps con él con camiseta y es un tío que está muy fuerte Marta y yo el otro día lo veíamos en Twitch y nos descojonábamos ¿es alto? es como yo es como tú yo creo que es como yo es que de hecho es un tío que me recuerda a mí mucho tipo de proporciones yo me recuerdo mejor dicho ¿te lo dijo eso? o sea ¿te vio y se vio reconocido? no no por eso pero es que tampoco me ha visto en plan bueno si me ha visto en Instagram eso sí pero mucha gente de hecho el año pasado ahora no tanto me decían Spice Jake Calder Spice Jake Calder pero vamos a mí es que al final también somos los dos blancos rubios tenemos pelo que tengo el pelo del culturismo cuidado es muy raro eso muy raro lo mío y lo suyo más ese pelo rubio Mr. Olimpia 50 años americanazo yankee yankee puro yankee total y Jake Calder es increíble o sea es que y como persona ¿qué tal? ¿es un tío cercano? ¿fue educado contigo? a mí me llamó me preguntó que fuese la gente me acuerdo que se hizo un poco de revuelo porque decía como que pasaba de mí y era en plan no me ha llamado él ¿sabes? y lo que pasa es que estaba comiendo mientras hablaba conmigo eso uno de los primeros días y el segundo día creo o algo así fue cuando ya pues me dijo además me lo dijo en cámara en plan te reto a entrenar conmigo en Las Vegas tal no sé qué y dije vale cuando acabo la aprobación voy 100% y más allá de eso ¿sabes? lo que yo sentí un poco que era una persona que tiene 50 años es decir tú sobreentiendes que Marta puede estar grabando con la cámara y tú actúas normal él es como que si está la cámara se dirige a la cámara pero no sobreentiende como que esté la cámara pululando grabando y tú puedas tener una conversación conmigo normal y la cámara esté ahí entendimos un poco eso y al final lo comentamos bastante ese tema entonces que es una persona que obviamente aunque lo haga muy bien porque lo hace muy bien y más para la edad que tiene no entiende quizá tanto el concepto ese de redes sociales no tiene la naturalidad que a lo mejor tenemos nosotros que nos ponen una cámara y es como ahora estamos aquí conversando de colegas tal que haya cámara eso no da igual hola que tal como estáis claro pero es que a lo mejor una persona más old school quieras o no está presente que haya una cámara y que está actuando que está haciendo algo de cara qué guay J Caller vaya ídolo tiene en su momento pic mis físicos favoritos del culturismo a mí ya no por el físico a mí es una de mis es una de mis personas como ser humano sí favoritas por lo que ha hecho es un mega empresario por la parte del culturismo y porque sigue muy ligado a día de hoy al culturismo el tío se mueve está en ferias y demás y físicamente me encanta pero tengo que decir una cosa y otra cosa más es el único que ha perdido un misterio limpia y lo ha recuperado no ha habido nadie más que haya perdido y luego haya hostia ganó 2006-2007 perdió 2008 y ganó 2009-2010 o sea o lo ganan del tirón o ganan una vez exacto es muy raro que recuperar un misterio limpia perdido un trono perdido es muy muy difícil bueno de hecho ha sido el único que lo ha hecho hasta la fecha qué heavy yendo al culturismo tu día a día cómo es el día a día de un culturista a ver tengo que decirte que mi día a día por ejemplo cuando estamos en Estados Unidos es una cosa y cuando estoy aquí es otra es decir aquí puedo grabar una cosa tener una entrevista con no sé quién es decir cambia un poco porque estoy más metido quizá en redes sobre todo ahora que cambia mucho pero el día a día además como el perfecto y el que a mí me gusta el ideal el ideal el ideal cambia un poco de volumen de definición te digo ahora el de definición porque es como el más actual nos despertamos a las 6 de la mañana hacemos una ronda de posing una ronda de una ronda de posing no posing tres rondas el posing para la gente que no lo sepa es ponerte delante de un espejo o de una cámara y hacer las poses de culturismo de bíceps pero un poco diferentes a lo normal es decir aguantando quizá segundos y demás congestionadísimo apretando sí para ir mejorando eso que cada vez conforme va avanzando la preparación porque va avanzando va bajando el peso va mejorando el cardio va mejorando ese tema y vas aumentándolo y demás entonces bueno posing hipopresivos tomarte la suplementación precardio y te vas a la cinta ¿haces cardio? ahora en definición ¿en volumen también haces cardio? no lo tengo opcional pero yo no me gusta además me gusta concentrarme además odio el cardio lo odio entonces prefiero solo hacerlo en preparación de competición además porque siento que esa es la parte de preparación de competición mentalmente me mete mucho en la pre-competición entonces bueno hago el cardio desayuno y justo llega Chichi a casa mi mejor amigo y se cierra en el baño y se cierra en el baño si es lunes también llega Segreyes Marta tarda un poquito más en bajar normalmente yo a las 8 sí que estoy bajo justo ya del gimnasio y pues normalmente hasta las 11 y media 12 estamos entrenando o sea 3 horas y pico 4 de gimnasio ahora un poco menos ya tan cerca de la competición y fuera de la competición por ejemplo días de pierna que se te van 4 horas y media 5 sí se hace duro se hace duro sobre todo al principio de preparación te preguntaré ya cuando entremos en entrenamiento te preguntaré que coño haces 5 o 4 horas ahí porque es que yo que entreno toda mi vida a otro nivel ya no sabría ni qué hacer pero te lo digo vale qué más luego acabas del entreno serán que las 12 del mediodía sí ponte un día normal sí un día normal que son las 12 subo me tomo el poste entrene que es pues crema de arroz proteína algo de fruta y demás depende de lo que el momento que me manden ya me subo me ducho para dejar un poco de tiempo porque claro el gimnasio está en casa entonces es como es súper momentáneo me subo me ducho para hacer ese tiempo y bajo y como la primera comida sólida vale o sea justo la crema de arroz tal y ya me bajo que esto por ejemplo en volumen se hace horrible hacer esto pues como es súper seguido estás súper lleno en definición lo agradeces hombre claro por fin por fin ha llegado luego cuando estamos ahora en preparación yo normalmente cuando acabo de comer me pongo a trabajar a saco ordenador a saco esas redes sociales empresa sí cero físico ahora en ese momento no en ese momento cero físico además estar sentado tranquilito trabajando y ya está luego a mitad tarde hago otra comida pero no comida de bocadillo y jamón arroz y pollo la dieta es siempre la misma durante todo el año vale solo se añade no se cambian cantidades se añaden yogur y fruta o se cambian cantidades a mitad tarde arroz y pollo más o menos entre las 4 y las 5 de la tarde y ahora por ejemplo estoy haciendo Twitch normalmente lo estaba haciendo en ese plazo de después en preparación tengo que decirte que me quedo dormido después de la comida de mediodía justo porque me quedo dormido literalmente es que no puedo hacer otra cosa me quedo dormido y también estoy con mucha comida en el estómago me quedo jodid y vengo de entrenar me he despertado pronto vengo jodidísimo pero luego después de la comida esa hago Twitch o sigo trabajando según el día o lo que sea y luego sobre las 8 y media ceno 8 y media 9 ceno después esperamos un poquito quizá ya hay esos momentos más de plantear el día siguiente un poquito oye pues como ha ido cenar siempre viendo un vídeo cosas así un poco ya más de desconexión quizá organizar eso un poco el día siguiente y la comida precama comida precama esa no esa no la conocía esa no la conocía no no esa no pero la precama que se suele tomar ahí ahora por ejemplo proteínas y crema de cacahuete vale con frutos secos vale y en volumen si que es más jodida tío en volumen es rollo yogur riego con proteína quizá con cereales denso con arándanos y que dices madre mía me pego un tiro sabes porque acabo hace 20 minutos me apetece cero claro hace 20 minutos me acabo de comer lo otro y que ha cerrado un montón claro ha cerrado un montón o sea te has tirado 40 minutos 45 comiendo y de repente te dije tomar eso que es súper denso muchas veces y flipas luego hay épocas también que hay porque ya no da para más metemos avena con proteína o crema de arroz con proteína en un shaker batida y para adentro eso sí se cae luego al estómago como el puto culo vamos claro que el estómago ya dice bueno que la trituradora haga lo suyo sabes olvídate o sea ya en plan mira yo me lo tomo y que pase lo que lo que tenga que pasar el estómago te envía una carta sí un sms en el móvil oye mira hijo de la gran puta para ya por favor o sea déjame has superado el 100% de sus tarifas sabes es de separo estás ya con la tarifa estás ya con el pack de gigas sabes estás jodidísimo el volumen tío por ejemplo es que es increíble mira tú que comes hemos visto tu día porque luego entiendo que después de esto te vas ya a dormir ¿verdad? vamos a hablar que gente le va a molar esto estás en volumen y encima un volumen serio quieres ganar una masa importante tú que comes en un día atento venga mira te voy a decir la que más me parece a ver de decir que me costó muchísimo además fue cuando empecé con el culturismo vale a ver si me acuerdo de todo si no Marta me puede decir pero era hacía cardio en volumen hacía cardio o sea me tomaba la suplementación precardio y nos íbamos a hacer el cardio ¿y eso que era para tener más hambre? ¿o para poder? mira ni lo sé o sea en ese momento empecé con el culturismo y es que yo no suelo preguntar mucho lo que me mandan lo hago y te mandaban cardio y me mandaban cardio eran cuatro días a la semana de cardio me acuerdo joder no está mal si no eran todos los días por lo menos pero eran cuatro días hacíamos el cardio o sea tomaba la suplementación precardio hacíamos el cardio y tenía de desayuno ternera arroz huevos pan y frutos rojos desayuno desayuno además buena cantidad claro cuando hablamos ternera no hablamos de un cortecito así no no te estoy hablando encima de Estados Unidos la carne de Estados Unidos malísima 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 o sea nervio puro nervio puro y huevos eran bastantes no me acuerdo cuántos cuántos eran eran cuatro en el desayuno cuatro huevos en el desayuno claro cuatro huevos cantidad de arroz fuerte ternera fuerte pan frutos rojos eran sí sí cantidad fuerte después de eso nos íbamos a entrenar el batido post-entrene era crema de arroz con proteína con piña con un bote de los grandes de piña pero no era crema de arroz como la de aquí que era hacer las marcas de suplementación que está buena y tal no era de supermercado de bebé malísima malísima me acuerdo luego llegábamos a casa y era pasta con carne roja que eran 150 de pasta con carne roja y luego no sé si había algo de fruta seguramente había algo de fruta para callar para callar para hacer la broma solía haber algo de fruta luego a mitad tarde lo mismo 150 de pasta o arroz con pollo pero claro allí también es que era todo muy malo de calidades era todo o sea no es como aquí te lo puedes comprar bueno que puedes ir a carnicería no no walmart oh dios calidad en el supermercado que tienes que te dan la revista y al lado la carne malísimo malísimo muy jodido y de cena si no me equivoco era boniato y salmón cantidades grandes también cantidades muy grandes muy grandes eran 600 de boniato que es más de medio kilo y 300 de salmón era increíble además en plan Estados Unidos la bandejita de 300 de salmón 13 dólares cada noche era como suicida pero tío a mí me dijeron era culturismo y en general era como que yo empecé y era como que no buscaba ni una opción era lo que me ponían lo que me ponían y luego precama ah claro hostia que falta la precama aún madre mía yogur griego con arándanos crema de cagote y proteína a ver y ahora pregunta real sí sí físicamente y ahora te lo juro por dios porque cuando hablemos del entorno ya me desmayo aquí mismo pero como el cuerpo de verdad 100% real como el cuerpo sinceramente de un ser humano puede aguantar esa cantidad de comida porque ahora no lo entiendo o sea como puedes digerir eso como puede el estómago como te cabe tengo curiosidad real porque no entiendo como lo haces te lo haces pero lo aguantabas cada día hacías eso todos los días cada día es que no te planteas no hacerlo es que es algo es que es un poco ya a nivel de mentalidad ¿cuántas veces ibas al baño cada día? 20 no pero 6 es que es claro la gente dice no es que te has chuzado no no y esta parte que locura eso es todo realmente eso es la parte es la parte es la que nadie ve es la que vomitar tú vomitabas a veces comiendo claro claro ¿sabes lo que me pasaba mucho? esto era asqueroso Marte se va a acordar seguro si no me tomaba dejarte ya si no me tomaba las pastillas en plan de todo claro tomamos mucha suplementación pastillas de todo protector no sé qué pastillas de suplementación de no sé cuánto de BCAA y no sé qué de aminoácidos exacto entonces si yo me ponía siempre un platito muy pequeño si se me olvidaba tomármelo antes de la comida después todo lleno la de veces que me metía las pastillas así me las bebía y arcada y las tiraba muchísimas era como que hay veces que decía es que prefiero no tomármelas estoy tirando comida así que tu cuerpo ya había llegado a un punto que era un acto de reflejo de tu supongo de tu esófago ya de decir no hey basta por favor totalmente por favor ¿cuánto duro este primer volumen loco? ¿cuánto tiempo aguantaste así? lo que pasa es que venía del powerlifting y yo estaba haciendo volumen durante dos años y pico y lo empalmé con el culturismo y aún hicimos cuatro meses de volumen oye pues mira eso no lo entiendo porque si ya tú ya venías con sobrepeso ¿por qué sigues haciendo volumen? ¿y por qué no te entraste sin definición directa? porque realmente estábamos en Estados Unidos como te digo muy centros y demás pero estuvimos en el plazo ese de tres meses en Miami en Las Vegas en Ohio y en otro sitio más no me acuerdo dónde pero creo que en otro sitio más entonces era como demasiados viajes demasiado movimiento que lo pienso ahora y se podría haber hecho perfectamente hacer la definición directamente pero era como que ya nos íbamos un poco al desconocimiento era la primera vez que íbamos a estar tanto tiempo en Estados Unidos entonces no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar entonces de cara a hacer una preparación de culturismo que tiene que salir todo perfecto no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar entonces mejor ir en volumen que en definición entonces dijimos vale este tiempo lo pasamos en volumen y luego ya lo pasamos y ya cuando volvamos a España hacemos la definición vamos a la definición pues como es que cambio hay en definición porque sufres hambre mucha muy gran muy gran o sea de una forma muy importante cierran los ojos y ves ni iris o sea que te hablan encima sí cómeme estoy rico arigato san son japoneses perdón y que dices no llega el momento o sea no llega el momento de tener una comida libre porque ¿qué restricción llegas a hacer? cuando estás en definición fuerte que ya se va acercando a una competi ¿qué nivel de restricción puedes llegar a tener? o sea por ejemplo tío cenar 300 gramos de merluza que cae en vacío que llevas ya desde última hora de la tarde con una comida o sea desde primera hora de la tarde ya solo con la última comida de arroz y pollo si tienes arroz ahora por ejemplo tengo tortas ya porque es poca cantidad pero cenar solo merluza que cae en vacío da igual es que yo creo que te puedes comer un kilo y medio o sea tengo 300 gramos de mierda pero pero es que te puedes comer un kilo y medio que no te llenas de merluza y luego sabes que solo luego tienes el precama que ahora mismo es un batidito de proteínas isolada que eso es como agua y que te vas a la cama y dices tío es que hasta el día siguiente nada ¿sufres por el hambre? mucho mucho sí o sea tú llegas a a sufrir por no poder comer lo que quieres sí o sea tú sabes la cantidad de Red Bull y de Coca-Cola que puedo tomar al día pues para llenar un poco ¿sabes? te dicen el edulcorante y el ar fino no sé qué y digo tío ¿qué más da? o sea me refiero si es una bebida cero no tiene calorías claro no tiene calorías igual es agua carbonatada con con saborizantes necesito ya el estomago con algo necesito saborcito de algo me sienta buenísimo ¿qué es lo peor de una preparación como culturista? antes me has dicho yo sé perfectamente qué es lo que más sufro lo peor ¿qué es? es una fase y es la fase entre competiciones lo peor no es llegar a la primera competición lo peor es cuando acabas la primera competición y tienes otra en tres semanas y luego dos semanas después tienes otra esa fase es crítica ¿qué tiene esa fase? pues has hecho la puesta a punto para la competición que te has te has hidratado te has deshidratado o sea te has deshidratado para la competición vuelves tienes que controlar el rebote porque tienes otra competición no te puedes poner a comer te puedes descontrolar no puedes beber a lo loco tienes que controlar eso porque estás preparando la competición en tres semanas y todas esas tres semanas son de apretarte más todavía normalmente de ir más al extremo son tres semanas que ya supuestamente has ido al extremo pues te tiras tres semanas yendo más al extremo yo son las peores semanas que he pasado sin ninguna duda sin ninguna duda son horribles ¿qué es lo peor de esas semanas? el hambre el tener que ejercitarte en un estado más débil ¿qué es lo peor? mareos ¿te mareas a menudo? sí sí bueno a menudo quizás estás sentado te levantas no por estar mucho rato sentado te mareas porque te mareas entrenando te vas apoyando en todas las máquinas porque estás mareado ¿sabes a lo que me refiero? no te digas ni aguantar de pie no tampoco tampoco me refiero sí pero como la gente cuando se levanta de golpe que se queda mareada tienes este estado habitualmente te pega desde cuando a lo largo del día unas cuantas veces a lo largo del día o es lo que te he ido entrenando cuando ya vas muy pasado de vueltas por ejemplo ahora estoy entrenando que es la puesta a punto justamente ahora no pero la semana que viene que es post puesta a punto esa va a ser jodida esa va a ser muy muy jodida porque ya vuelves a entrenar más o menos normal y luego te vas apoyando en todas las máquinas en plan de cansancio también en general y dices si acabo de empezar el día o insomnio por hambre te despiertas en medio de la noche con hambre que te mueres y no puedes hacer nada nada de hecho por ejemplo ahora con el tema de la descarga de agua y eso yo me bebo el último agua y ya ni me subo agua a la habitación sabes lo que me refiero o sea ya no puedes beber hasta la mañana siguiente que empiezas el conteo de los nuevos litros de agua ¿cómo va el tema de las descargas? es algo que se me ha parecido curioso eso ya es en la fase final ¿no? ¿o cercana a la final de una competición? eso es realmente es para estar bien sequito es para la competición lo que pasa es que yo ahora estoy haciendo una prueba de competición a tres semanas para verte qué tal estarás y todo ¿y cómo funciona la carga? para rectificarla para ver si me sienta bien de ese modo hacerlo de otro y demás ¿cómo funciona? a ver yo tampoco lo voy a decir o sea yo al final hago lo que me dicen y demás yo te lo puedo decir bajo la experiencia propia lo que he hecho más o menos que me acuerde porque ahora estoy haciéndola pero desde el año pasado que no hago una claro ahora tengo que ir a la época pero sí yo por ejemplo compito el domingo además tienes que saber por ejemplo este año compito como soy profesional compito el domingo por la mañana y por la tarde-noche entonces tienes que saber que no es una competición de por la mañana y ya está entonces es una prueba de que voy a competir el domingo por la mañana y el domingo por la tarde-noche entonces empiezo de lunes a jueves a beber mucha agua y comer muy pocos hidratos te lo digo por lo que lo estima que mucha agua pueden ser que ocho litros en un día ocho o nueve litros sí sí además es lo que me has dicho no tenemos agua y te he dicho no no en plan traigo mi agua en plan voy con mis botellas no que voy con las botellas contadas vas contando porque si no te escuadraría claro yo de normal le hago agua del grifo pero para estas semanas me la pido embotellada porque así digo vale litro y medio litro y medio litro y medio al principio del día saco todas las botellas le digo a todo el mundo como alguien toque esto te reviento como si fuera oro totalmente tengo que ir mi oro mi oro que no se toque pero porque sé cuánto es no por el agua tiene un valor de conocimiento simplemente entonces bueno beber mucha agua comer muy pocos hidratos y luego el viernes empiezas a cargar hidratos empiezas a comer más hidratos bajas las proteínas el tema de la sal no sé cómo funciona pero también tengo te lo calculan no no es que tengo una grameadora vais tanto al dedillo si si te contan los gramitos de o sea no una báscula de cocina una grameadora de droga contad la gente está con ganas de un tema ya viene tranquilos que estáis muy nerviosos que parecéis vosotros ahí que estáis a los culturistas también ahora soy culturistas no os preocupéis eso no va a pesar sal pero pero sí empezamos empezamos la sal también y eso y luego de viernes bueno porque verás algo blanco dirás que será esto será azúcar sí claro no porque es de colombia el rosa rosa ah rosa bueno el rollo tussi el rollo tussi no tussi madre mía grande tussi siempre forever sí el sal rosa el sal rosa pero bueno lo que te digo al final de lunes a jueves hidratos muy muy bajitos y el agua muy alta y luego de viernes a sábado realmente viernes y sábado hidratos muy altos agua empieza a bajar drásticamente el sábado por la noche normalmente quizás no una comida libre porque no es una comida libre pero te dicen quizás dos raciones de patatas de mcdonald's con una hamburguesa de mcdonald's tal hamburguesa en concreto porque han calculado cuántas calorías qué porcentaje tiene de macros la sal exactamente quieren esa en concreto o sea mi preparador me dice no prefiero la de mcdonald's que la de burger en ese palo wow sí 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 pero que es matemático sí brujo diría yo a veces digo cabrón me parecen brujos porque te piden vídeos todo el día en plan posa posa te ventan no sé qué y dicen vale no se me refiero lo de brujo lo digo de coña pero el culturismo es como es mucha brujería en ese sentido es en plan si veo el físico así pues reaccionamos así claro porque en Fede por ejemplo no me pasa toda la semana lo que voy a hacer quizás va día a día o quizás me pasa la carga pero no me pasa o sea quizás me pasa la descarga pero no me pasa la carga y eso sí que me lo envía día a día según vea ración depende de cómo te vea de la grasita hacemos esto pues hacemos lo otro ¿cuándo se corta el agua? que es lo que a mí me horroriza el día de la competición no bebes prácticamente ¿y el día antes? poquito muy poquito muy poquito y tomas diuréticos que hay bien los problemas realmente por eso hay gente que se ha mareado no mareado de desmayarse desmayos etcétera ¿cómo lo aguantas tú eso? porque eso ya es muy duro es deshidratarte completamente ¿verdad? bueno tomas muy poca agua y tomas diuréticos para expulsar 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 ¿cómo se vive? ¿qué sensación tienes? porque yo nunca he vivido algo así a ver pues esos días intentas estar lo más tranquilo posible sentado tumbado y estás todo el rato comiendo cada hora y media cada dos horas tienes comidas tienes ese día quizá ocho comidas ocho comidas además de arroz pollo arroz ternera arroz no sé qué ¿sabes? en plan todo el rato así ¿sexo antes de una competición? ¿sí o no? a ver si puedes tenerlo y eso ¿sí? a lo mejor estás sin ganas porque estás ya con un estado que no está estás sin ganas o sea ya te digo que en el culturismo no es una cosa de tener el sexo o no tenerlo es que no vas a tener nada no te apetece no te apetece tienes otras prioridades ¿no? es imposible es imposible estabas el clip viral pero además no pero es que no tengo ningún problema en decirlo es que al final ya a día de hoy estás o sea te va libido tienes ya un problema estás ya con mucho más bajo de libido claro hay otras prioridades en tu cuerpo te está pidiendo otra cosa sí no follar no meterla ahora está diciendo sobrevive aguanta esto sobrevive exacto vamos a los entrenos porque esta es el otro gran apartado tú me has dicho incluso que has vomitado entrenando y se ha visto de hecho se ha visto incluso vomito todas las semanas entrenando normalmente vale haciendo pierna o sea yo bajo a hacer pierna y yo me despierto ese día y el día antes yo ya sé lo que viene y es así dices que te eras unas 3, 4 hasta 4 y media horas seguidas ¿no? más o menos pierna más pierna es lo que más lo que más horas entrenas sí porque es lo que más te gusta porque es lo que necesitas más lo más demandante lo más demandante es piernas y porque también es lo que más seguramente queremos siempre desarrollar estás más focalizado más todo y como que le das no sé mucha prioridad descansas más también porque es mucho más agresivo entonces sí ¿por qué vomitas? ¿cómo llegas? ¿cómo llevas el cuerpo tan al límite? ¿cómo va un entreno tuyo de un profesional? a ver no estoy diciendo que sea obligatorio vomitar ni mucho menos ni que todos los profesionales vomiten sí que pienso que hay un momento que llevas muy muy al límite el cuerpo y puedes vomitar yo en mi caso creo que vomito porque la gente me dice ¿qué comes antes de entrenar? no el día de pierna me tengo un batido y me olvido adrede porque es el día de pierna y para intentar también vomitar lo menos posible o sea ¿sabes? o sea es un poco así entonces yo creo que en mi caso en concreto es porque no controla respiración me mareo y vomito ¿sabes? porque normalmente vomito cuando hago drop sets o en la prensa o series muy demandantes en series muy demandantes yo no vomito haciendo una extensión de cuadices no eso es imposible vomito en la prensa en una jaca haciendo drop sets en la jaca pues que me tiro una serie de un minuto y medio hostia con 134 kilos de peso corporal que no estaba haciendo cardio que nada me mareo no controla respiración y vomito a veces o sea a veces vomito normalmente pues cuando entreno pierna porque lo llevas muy al extremo y en ese momento tú también el cuerpo lo estás o sea me refiero estás entrenando pierna estás como explotando el cuerpo entero haciendo bíceps es imposible que vomites no estás siendo tan demandante para todo el cuerpo en concreto mucho más focalizado exacto mucho más pequeño lo que estás entrenando entrenando pierna al final es que te diría que entrenas todo el cuerpo es que te aprietas tanto que entrenas todo claro tú cuando haces es que claro es que haces unas cifras o sea tú por ejemplo en sentadilla ¿cuánto haces? pues a una repetición con rodilleras tengo 360 kilos con rodilleras no con vendas pero sí madre mía Nacho cuando quieras lo pruebas ¿de acuerdo? el nuevo reto Nacho probando el entrenamiento de Joan Pradels vamos para allá ¿no? te invitamos a Valencia bueno eres de Castalló sí o sea que Nacho en un golpecito de coche estás ahí sin duda cuando quieras tiene que vacilón hostia le has subido el ego es que claro ¿por qué haces tantas horas? ¿cuántos ejercicios haces por ejemplo de piernas? ya no son tantos los ejercicios pero al final los ejercicios son limitados las cosas son un poco según lo que hagas porque a ver ejercicios no lo sé no sé cuántos hago haré 8, 9, 10 no lo sé o sea son muchas series son series son series son series o qué demandante sea cada ejercicio por ejemplo la hack hacemos 4 series hacemos 4 series con su respectiva drop set que es una bajada es una bajada de peso o sea llegas hasta el fallo pasas el fallo quitamos peso y seguimos hasta el fallo otra vez y pasamos el fallo otra vez porque entrenamos con compañeros y demás que pueden aguantar exacto que pueden seguirme que pueden tal ellos también entrenan así o sea mutuamente estáis en ese nivel si vamos a muerte todos vamos a muerte todos o sea lo tenemos clarísimo mola mucho Marta entrena así también por ejemplo ese nivel extremo cada uno con su la hacka yo conseguiría sí que entreno todo cuando me pongo con chichi entreno todo con chichi por ejemplo es muy agresivo entrenando siempre busca más más y si aquí metemos no sé qué y si aquí metemos no sé cuál y hacemos la sala chichi por ejemplo hace lo que yo le diga normalmente pero me sigue el ritmo a todo lo que yo le diga y Marta por ejemplo hace la hacka muy extrema con nosotros la hace con nosotros como tal hostia no con nuestro peso pero en ese momento se cuadra el entrenamiento para que en ese momento que ese peso sea para ella lo que es para ti un sufrimiento igual igual exacto llegas hasta el fallo o sois los típicos que vais al fallo y decís dos más no normalmente lo pasamos la realidad es pasar el fallo siempre siempre es pasar el fallo no en serio sabes eso que ya no has podido pero va una más no más muchas más muchas más muchas más la hacka por ejemplo es intentar siempre lo que pasa en la hacka es que no mandas tú esto es un poco si quieres te lo uno con lo que creo que fue clave de la otra vez pero fue un entrenamiento que hice con una persona y me cambió un poco a lo que me comentabas antes cuando estás dentro del ejercicio hemos conseguido algo que me parece muy muy importante y es que no mandas tú es decir tú no puedes parar el ejercicio si lo estás haciendo explica la hacka para la gente que no lo sepa porque a lo mejor hay gente que ahora esto es importante no entiende cómo es este ejercicio porque no es una sentadilla guiada que sí que es cierto que los gimnasios no suelen tener por ejemplo la que tenemos nosotros que antiguamente sí que se hacía no estamos muy antiguos tenemos 25 o 30 años o sea es del culturismo all school sí es mucho más vertical que las normales entonces es mucho más agresiva las antiguas solían hacerlas así no se suelen ver de ese modo de hecho yo el otro día la hice en descarga el lunes y dije madre mía porque entró en calor o sea la hice como más directamente y dije madre mía esto me duele por todos lados las rodillas me duele y todo pero eso cuando voy un lunes super focalizado a tal como que ni me entero vengo de otro ejercicio el otro mindset claro y voy a muerte pero hostia flipé o sea la vi horrible entonces la sentadilla hackas es una máquina es un ejercicio que bueno que justamente la que tenemos nosotros por suerte por suerte porque la compré por suerte cuando abrimos el primer gimnasio es mucho más vertical es muy muy antiguo es muy agresiva es muy muy dura es muy muy dura se hace muy dura por ejemplo luego a veces vamos a otros gimnasios en Estados Unidos no la tienen y yo o sea no tienen ese estilo yo lo echo de menos lo echas de menos esa dureza sobre todo dureza del roce porque no está ni engrasada encima del peso es que no va ni bien no a ver nosotros al final tenemos el gimnasio ahora como un poco mixto hay cosas que se han ido comprando añadidas y luego ya cuando pues sí que fueron mejor las cosas se hizo un gran pedido pero nosotros tenemos máquinas muy antiguas muy oles a los tronman tarraco que tiene ahí el gimnasio ese que eso es oles cool que te cagas de suelo de nave sobre todo antes lo teníamos de suelo de nave era horrible era como antes se entrenaba vale en la jaca es lo que más sufres es el tu ejercicio que más has llegado a pasarlo mal muy mal de replantear muchas cosas vale cuéntame que es lo que te que es lo que te cambió el chip pues mira en diciembre estábamos en el misterio Olimpia viéndolo y gracias a Fede y a Frank Spinn me consiguieron un entrenamiento me consiguieron a ver me refiero lo pagué con Milo Sarce que es uno de los grandes culturistas de los 90 uno de los mejores preparadores mundiales y todo mundial y me consiguieron un entrenamiento con él yo no sabía muy bien a lo que iba pero sabía que era un un loco sabía que era un loco te lleva al extremo pero no sabía bien a lo que iba y hubieron muchas cosas de ese entrenamiento y sobre todo como recapacité luego sobre todo lo que pasó yo pienso mucho que el tema del culturismo el tema de las cosas van de umbrales de superar umbrales y cuando llegas a cierto umbral se te queda ese tope entonces yo ese día pude llegar a un umbral mucho mayor y a partir de ahí hemos conseguido pues llegar a casi hacer techo en ese umbral muchas veces pero claro si antes trabajábamos aquí y llegamos a este umbral ahora trabajamos en este margen entonces durante este año ha sido una auténtica locura como hemos llegado a trabajar la pierna gracias a ese entrenamiento entonces fue con Milos lo pasé realmente muy mal fue un entrenamiento de una hora y cuarto una hora y cuarto pero las series duraban cinco o diez minutos con un peso importante de cinco minutos no no sin peso o sea llegaba un momento que no había peso ya no había peso pero sin otra y otra y otra repetición y otra repetición no se cansaba yo alucinaba y él cogía y movía la máquina y yo había un momento que digo pero si estoy yo cogido la máquina yo supuestamente tengo que hacer fuerza con los hombros hacia arriba aunque tenga unos soportes aquí yo estoy haciendo fuerza se me están descolgando los hombros me estoy cayendo literalmente y la subí a él y demás pero bueno más allá de eso ahí ¿de qué era el entreno? de pierna o sea yo cogí yo dije yo si entreno con este hombre entreno pierna y aprendo lo que es esto ¿sabes? fue un poco también por eso y ahí fue cuando me di un poco de cuenta del tema este de que cuando tú estás en el ejercicio el que manda tiene que ser el de fuera obviamente una persona educada para saber lo que tiene que hacer pero cuando tú estás en el ejercicio y quieres mejorar y todo la persona que tiene que marcar y decidir lo que hacer tiene que ser la de fuera que es la que está con la mente fresca para decir puedes ir más allá puedes ir más allá puedes ir más allá lo que está metido en la máquina porque el que está metido en la máquina va a querer parar pero si el que está metido en la máquina sabe que como que la mente es la del otro y es solo la voz del otro lo que diga es ahí es ahí y yo me di cuenta de esto porque cuando yo acabé me dijo Milos me dijo estoy muy contento porque en ningún momento has dejado la máquina y ya había mil momentos que podía haber hecho clac los soportes y a tomar por culo el ejercicio y se para tú me puedes decir Misa puede ser Milos puede ser quien quieras yo en ningún momento decía no puedo no puedo no puedo pero los soportes estaban ahí de cinco más y pues no puedo no puedo bajando pero no puedo pero yo no me iba a dejar la máquina yo lo tenía clarísimo que yo iba a ganarle a ese tío hostia o sea para ti eso fue un antes y después de decir puedo sí y el límite que yo pensaba que era mi límite no es verdad claro y yo viste ¿no? ahí pero yo busco siempre encontrar eso de nuevo quieres volver a superar tus límites sí yo cada día busco eso te lo digo en serio cada día busco eso o sea cada día busco intentar superar aquel entrenamiento ¿lo has conseguido? ¿has conseguido algún día en tu vida normal? yo creo que a día de hoy no todavía pero quiero volver a entrenar con él ¿quieres volver a entrenar con él? sí en ese momento no quería durante esa semana y tal lo pensé mucho y dije vale esta experiencia de una vez ¿cuánto de mal lo has pasado? ¿cuánto de mal lo pasaste ahí? ¿sabes lo que pasa? en ningún momento me dijo nada ¿cómo te lo digo? yo no sabía cuánto iba a durar no sabía qué íbamos a hacer no sabía nada yo pensaba que íbamos a calentar empecé con sudadera me dijo ¿puntáis en la extensión de coadíceps? si tienen prácticamente sin hablar mucho ¿puntáis en la extensión de coadíceps? venga haz 20 repeticiones y luego empezó ahora haz 20 más sin parar tal yo con la sudadera puesta con mi cuenta esa serie duró 8 minutos y estaba metidísimo en el entrenamiento ¿sabes? y estábamos ya metidos en el entrenamiento propio ¿sabes? entonces fue todo el rato la incertidumbre hubo un momento que le digo a Marta ¿qué hora es? en el plan necesito tener una estimación de qué coño va a pasar pero tampoco sabía cuánto iba a durar o sea me refiero yo tampoco sabía cuál era el plazo no duró mucho imagínate que llega a durar 4 horas pero por ejemplo hubo un momento que yo estaba muerto muerto, muerto acababa una serie y me dijo no la voy a pero claro yo no sabía si quedaban 5 series más si quedaban 2 horas más o no ese momento fue increíble fue increíble cuando me dijo enhorabuena lo has conseguido y ahí sí que hablamos mucho ahí sí que me dedicó un rato luego estuve hablando con él por Instagram desde entonces como que me sigue y demás yo creo que ganaste su respeto ¿sabes la gente de este mundillo que habrá ido ahí y lo habrá dejado? o sea se habrá en la mitad de algo habrá dicho hasta aquí pues sabes la cosa yo llevo una camiseta de Fuck Your Idols nuestra empresa súper guapa Fuck Your Idols tal y se reía el tío el cabrón se reía Fuck Your Idols tal y luego le dije al acabar y tal le dije me lo volveré a recordar no sé qué no se lo había dicho yo cuando se rió la primera vez le dije ¿quieres una? y se rió otra no sé qué y al cabo de entrenamiento me dijo quiero una camiseta tal y hostia luego me envió su dirección por Instagram y todo y se la envié yo creo que al final te ganaste el respeto de alguien que es muy duro eso es casi un ejercicio o sea un entrenamiento militar es casi una disciplina militar de no puedes más pues vas a poder por mis cojones militar de los buenos sí sí militar de de los Navy Seals o sea es durísimo a ver es un tío serbio en plan rudo bueno ¿cómo era Dorian Yates? ¿cómo eran sus sesiones? son gente diferente esa gente de Europa del Este es gente durísima Dorian Yates es de UK ah es de UK y él ah vale hostia pensaba te lo juro que se había criado en Ucrania o en Polonia o algo ¿sabes lo que pasa? él se crió en una época en la que tío yo yo tengo como el recuerdo de Dorian un poco de decir unas piernas que eran de este mundo sí pero pero con lo de UK y todo decía me van a ganar a mí los de California estoy yo aquí yendo a entrenar con la nieve o sea había como el mal rollo de Inglaterra Estados Unidos pero era como en plan duro ¿sabes? era en plan estoy yo aquí con la nieve de tipo rudo tal y está bastante viendo Alan Yates a día de hoy lo he visto en entrevistas es verdad que ha perdió el físico evidentemente pero no es como Kaller que lo está manteniendo él lo perdió pero fíjate que eso lo que me estás diciendo no esta dureza extrema me lleva a Ronnie Coleman ¿vale? quiero hablar de Ronnie Coleman porque es un caso paradigmático y es un caso muy curioso Ronnie Coleman te preguntaré luego para mí o sea para que me digas tú cuáles son los mejores culturistas de la historia pero su vida Ronnie Coleman para muchos lo es el mejor ¿no? es un tío que tú lo veías y parecía de anime o sea de ficción un físico de ficción y además que le encantaba ir al extremo llevar su cuerpo a un extremo imposible ¿no? press de bang press de piernas que que no que no era ni humano eso mil kilos él lo hacía y lo hacía y decía una más él ahora mismo es casi paralítico o sea tiene unas ocho operaciones de cadera casi no puede andar y le preguntaron ¿te arrepientes? porque ahora mismo es una persona que tendrá ¿qué? ¿50 años? ¿55? es que tiene poco sí y lo que le quede de vida va a ser una persona que va con bastón y que es lo que es y dijo ¿sabes de qué me arrepiento? de no haber hecho más no haber hecho dos repeticiones más en sentadilla ¿qué te parece eso tío? ¿te da miedo acabar siendo un Ronnie Coleman? ¿te da miedo que lo que estás haciendo ahora esas ambiciones ese ego esas ganas te acaben destruyendo una buena parte de tu vida? no pienso que me vaya a pasar lo de Ronnie Coleman ni de coña pero asumo las consecuencias de lo que me pueda pasar lo tengo además clarísimo asumo las consecuencias de lo que me pueda pasar así de claro este deporte que tú haces es muy lesivo desde luego levantar esto cada día ¿cuántos días entrenas a la semana? bueno entreno de lunes a sábado y los lunes y los sábados hago dos sesiones vale bastantes días a la semana claro el ser humano no está hecho para esto no estamos fabricados para esto y para otras cosas que ahora hablaremos pero ya para el ejercicio no nos diseñaron para eso estamos hechos para otro tipo de incluso de ejercicio estás llevando al cuerpo a un extremo ¿has pensado alguna vez en el caso de Ronnie Coleman? no ni me lo planteo ni me planteo que me pase ni me planteo nada de eso ¿tú lo harías? si te dijeran mira vas a ser campeón 10 veces de la Olimpia el máximo pero vas a acabar a los 50 años en silla de ruedas ¿lo harías sí o no? me lo tenía que plantear ¿te lo pensarías? sí claro ser lo máximo ser lo máximo ¿entiendes a Coleman? lo entiendo cuando dice lo de perfectamente y entiendo sobre todo que no bueno a ver es que obviamente él no lo sabía pero entiendo que en ese momento estás metido en un círculo que no vas a parar no vas a parar y estoy seguro que los últimos años ya tenía problemas muchos problemas y seguía y seguía o sea él acabaría de competir el último Olimpia lo ganó en 2005 acabaría de competir en 2007-2008 seguro sí porque Jake Carles le ganó en 2006 2007 yo creo que volvería a intentarlo y 2008 algo así acabaría de competir yo creo que ahí él ya sabía que estaban no en problemas pero tendría bastantes problemas obviamente pues a nivel de dolores de todo y estás tan metido en eso quieres ganar 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 que te olvidas además la cosa es que si no me equivoco Lee Hanny tiene 8 Olimpias también y Rene Coleman tiene 8 entonces es que estás en la posición de decir si gano uno más soy el único que ha ganado 9 lo entiendo perfectamente y fíjate que tú no has dicho que no o sea dices que tú tendrías que pensar o sea para mucha gente decir oye triunfar en mi en mi campo implica que la mitad de mi vida o 3 cuartas partes o no perdón una cuarta parte o lo que sea 20-30 años voy a estar siendo casi un paralítico ¿tienes dudas? joder claro que tengo dudas es que es imposible no tener dudas de eso o sea es que es ser el número uno tío es que a día de hoy todo el mundo sabe que es el número uno y sabe que es el mejor culturista que ha habido en la historia y él ha conseguido lo que él quería conseguir y ha disfrutado de ello tío también te digo que es una persona que se le ve súper disfrutada incluso ahora incluso ahora sí sí riendo sí que es verdad que por ejemplo en el documental lo dice que tiene muchos dolores muchos muchos dolores o sea que se funde a ansiolíticos a todo y que es imposible y que eso le aguanta un rato pero es que eso se le pasa eso es una putada eso es una putada realmente pero es que no te diría que lo haría pero o sea no te quiero decir no te quiero decir que lo haría pero lo barajarías porque no sé es que no sé lo que es ser paralítico sabes es que es una locura también pero es que es ser Rodney Coleman es que el físico de Rodney Coleman es lo máximo yo siempre lo he visto como un caso muy curioso de alguien que por llevar su cuerpo al extremo que lo llevó las consecuencias han sido las que han sido pero él al final mira yo sabe lo que pasa yo lo apoyo porque él como él es el que tiene que decidir si sí o si no yo por ejemplo tengo claro que no lo haría creo que vivir desde los 50 sí con dolores extremos yo no yo me da igual como si mañana me tengo que retirar prefiero vivir irme a las Bahamas o donde sea y vivir ahí pero lo entiendo porque además él lo ha decidido nadie le ha obligado a hacer eso él quiso hacer eso él quiso hacer mil kilos no había nadie que le decía no oye que con 800 haces lo mismo no 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 él quiere hacer mil bueno pues ha pagado las consecuencias sí pero no quiere decir que hacer mil kilos pagas esas consecuencias eso también es algo importante que decir yo por ejemplo el año que viene tengo el planteamiento de hacer series con 340 en volumen en plan de chill y además claro que desde ya lo estoy pensando sabes como hay bien el volumen voy a hacer esto voy a hacer lo otro pues 60 ya quiero hacer así series de hipertrofia así bien fuertes y tal y tío él lo disfrutaba y no sé yo lo quiero disfrutar igual pero no por hacerlo quiere decir que te vaya a pasar no pero ahora entramos en un terreno en un terreno hermoso para muchos entramos en el terreno de la magia la salud la química ¿quieres ir a mear antes? me voy antes ¿vas bien de baño? ¿no tienes ganas de ir? podría ir pero aguanto aguantamos hablamos de la salud ¿no? lo más importante que lo digas tú bueno hablamos de la salud ¿no? lo más importante en la vida sí que es cierto que ha habido muchos culturistas con problemas de salud y quizás es un gremio que no será el que tenga más esperanza de vida de todos es lo que es igual que otros deportes que los futbolistas tienen las rodillas hechas una puta mierda los boxeadores y la gente de MMA tienen muchos problemas cerebrales cada deporte extremo y el vuestro es un deporte muy extremo tiene problemas pero aquí le vamos a añadir una cosa y vamos a entrar ya con el tema sustancias dopantes y eso es lo que es y me gusta mucho que tú no tengas ningún problema para hablar de ello porque creo que es sano bueno ser transparente en muchos aspectos primero te quiero preguntar por un vídeo que salió tuyo hace poquito y que ha sido una polémica bastante fuerte en el mundillo relacionada con las sustancias ¿no? tú en un frame de un vídeo tuyo se ve bueno se te ve no sé si llega a ver la jeringuilla pero se ve el acto digamos ¿qué pasó aquí? ¿se te coló? ¿querías enseñarlo y de alguna forma naturalizar mira qué buena palabra naturalizar lo que haces o qué pasó aquí? mira esto fue un error por mi parte un error por parte de Marta entonces un error de equipo por así decirlo por mi parte porque acabé una toma y demás y fue fue una toma rápida creo no me acuerdo y era el momento por la cena da igual da igual por eso pero y por parte de Marta que se le coló también en edición entonces fue un fallo que fue por ambas partes y nadie lo detectó se os coló lo queríais que saliera pero ¿sabes por qué? porque al final yo puedo hablar contigo con total sin problema sobre esto pero pero yo no quiero normalizar esto para nada quiero normalizar esto y yo puedo hablar contigo pero yo no te voy a decir me pongo X o me pongo Y no tiene sentido al final lo que yo haga yo te puedo hablar pues de que si el culturismo se hace tal se hace cual yo soy culturista profesional lo damos por hecho y todo lo que quieras pero esto es un fallo que encima lo pasamos muy mal los dos muy muy mal si lo pasaste mal Marta tuvo un ataque de ansiedad muy grande muy muy grande vomitó de ataque de ansiedad de todo en ese momento encima fue algo que se nos corrió en ese momento yo lo pasé muy mal también muy muy mal porque es algo que que no me gusta que no me gusta que la gente vea que la gente joven ya ni la gente joven que la gente deportista o no y que la gente sobre todo asocie el culturismo a esto con los deportes de gimnasio si que es asociado pero es que se está cambiando esto y yo no quiero que se asocie porque no pienso que se tiene que asociar pienso que esto es el último paso de cara a ser profesional o de cara a apostar mucho por ello intentar ser profesional o lo que sea pero este es el último paso no tiene nada o sea si que tiene que ver con este deporte pero no es nada que en este deporte es una cosa más y ya está no tenemos que hacerlo como algo principal y es algo que no se tiene que enseñar y es algo que no se tiene que ver se puede hablar para saber lo que hay claro pero no se puede normalizar no se puede normalizar y esto fue un fallo por ambas partes lo pasamos muy mal la gente no se hace una idea pero esto es como lo que hemos hablado antes yo no voy a entrar en polémicas con nadie pero lo pasamos muy mal yo no voy a seguir llorando pero lo ¿te falló gente que tú apreciabas? no eso es muy bueno no, no para nada nadie te ha fallado de gente que tú le tengas aprecio para nada o sea habéis cerrado círculo para entender todo lo que ha sido ha sido externo externo de hecho te voy a decir una cosa más sin poner nombres porque quiero darle reconocimiento sin poner nombres pero quiero darle reconocimiento hablando de todo el tema del hate y todo eso que luego si quieres lo hablamos bien pero pero una persona que se dedica a este tipo de cosas que o sea contenido más salseante de fitness sí que hablé con él por teléfono y me dijo que esto no lo iba a subir que esto era un fallo nuestro y que esto no lo iba a subir para nada porque esto era un fallo nuestro y él se dedica a comentar lo que hay en el fitness pero que esto era una cosa que nosotros no queríamos para nada enseñar ya que es algo bueno quieres decir el nombre no pasa nada a mí no me molesta si no quieres no pero como es algo que es positivo es que siempre he tenido como muy mala relación con esa persona y no me gusta realmente su contenido y no pasa absolutamente nada bueno me da igual es con pico de oro me da igual decir no en serio me da igual decirlo pero hablé con él por teléfono porque porque quería simplemente saber y me dijo no no ya esto ya ya lo tal no entiendo lo que ha pasado y no se va y no me va a manifestar porque es algo que es un fallo un error por vuestra parte que no queréis manifestar que lo estáis pasando mal encima porque me ha llegado que lo estáis pasando mal hubo mucho show sí y entonces me parece como muy respetuoso como saber diferenciar lo que es la parte de red social a lo que es la parte de decir humana humana sí sí no en serio o sea en parte es mi reconocimiento porque no pensaba que esta persona iba a actuar así ya está lo digo así no quiero darle más bombo pero me quito un poco el sombrero porque no me lo esperaba claro os jodió mucho porque es como fue algo como muy directo no es claro a lo mejor aquí lo hablaremos y hablarlo es una cosa y verse es otra y el poder de las imágenes es muy fuerte muy fuerte la imagen tiene mucho poder a mí mira sí me lo pasó un familiar y me dolió mucho te avergonzo no me avergüenza porque no me avergüenza o sea quizá quizá verlo o sea no yo no me avergüenzo de eso porque me dedico al culturismo profesional y sé que es una parte de ello y ya está vale y se tranja me avergonzaba haber tenido ese fallo porque no es lo que yo quiero transmitir lo que yo quiero transmitir de todo esto es el esfuerzo es el sacrificio es el estar encerrado es el superar mis límites es el ir más allá cada día y yo quiero transmitir eso en todo esto y yo hago todo esto para transmitir eso entonces esto es una parte que va implícita en lo que hago pero que no se tiene por qué ver y cuando me lo pasó un familiar me hizo mucho daño me hizo mucho mucho daño creo que es algo que no lo había dicho nadie no se lo había dicho ni a Marta me pasó un familiar a esto porque te sigue también y demás ¿ah sí? me lo dijo ¿y él se esperaba eso? ¿se lo imaginaba? no lo sé porque a lo mejor la gente que no es que el mensaje la gente que sabe del mundillo a mí el mensaje y todo me hizo mucho daño el mensaje que me mandó no fue bueno no no porque no fuera bueno creo que era como de sorpresa y plan ¿qué ha pasado? ¿cómo has hecho esto? que no sé qué tal plan de desconocimiento no en ese sentido pero me dolió mucho ¿y no te parecería mejor que se fuera quizás más claro con el culturismo profesional y se dijera no 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 esto es una parte que es o sea indispensable indivisible el culturismo profesional ¿hay culturistas profesionales que no sé que no tomen sustancias? alguno hay claro que compitan en el más altimo nivel como podría ser en una Olimpia en una Olimpia sí en la categoría Open no pero en una Olimpia claro o sea en la Olimpia hay gente que competirá en categorías Classic Physique etcétera y no se no toman anagonizantes ni nada maurín maurín blanquisco la pareja de Fran Soriano que le llama Fran Spin el mejor preparador español que hay es natural es atleta bikini es la campeona del Olimpia es la mujer la campeona del Olimpia de bikini ¿es un hombre que buscáis un físico tan espectacular ¿es posible? es que justamente según la categoría no se pide siempre los mismos requisitos que en la categoría bikini buscan un tipo de físico diferente una estética sí y al final si te están pidiendo que no te pongas más fuerte ¿por qué vas a usar química? si te están pidiendo que mantengas una línea que no te quieren tan seca ese es un ejemplo de bikini ¿por qué va? ¿por qué? claro no tiene sentido es contraproducente estás yendo contra lo que puntúa exacto es como pero hasta en todo en el culturismo también pero en el culturismo masculino lo normal es que haya uso de química los tops siempre han usado los grandes las estrellas mundiales desde Arnold que lo ha explicado Dorian por supuesto Ligeni todos estos Ronnie Coleman sí pero por ejemplo y han hablado ahora porque antes no se hablaba tanto del tema ahora se están abriendo mucho a hablar de oye mira pues ahí está parte sí pero por ejemplo que un person que un proy joder era era natural en olimpia de 2019 en clase physique clase physique es una categoría al final o men's physique son categorías que surgen nuevas que no piden tanta masa muscular que es gente joven es probable que haya gente profesional que no use química es que son los casos así más extremos que se me vienen no sé pero serían anecdóticos son la minoría ¿no? obviamente o sea la mayoría que no pasa usa química ¿crees que se debería hablar más de ello? no ¿por qué no? no porque creo que es algo que forma parte de la gran mayoría de deportes y en el culturismo y en el resto de deportes no se habla y en el culturismo ¿por qué se tiene que hablar de ello? eso es interesante porque estoy seguro que en deportes súper importantes como fútbol básquet etcétera que también hay sustancias que quién sabe en unos años qué dirán de ellas o que están infiltradas etcétera o sea por ejemplo la alterofilia el ciclismo el trofilia creo que la mitad de las dos el ciclismo ha sido muy famoso por ello entonces claro entonces ¿qué pasa? o sea ¿por qué en un deporte tienes que hablar y en el otro parece que sea lo más prohibido y parece que que se hagan ojos ciegos? porque el vuestro es estético tú un ciclista no ves si se ha tomado o no porque el rendimiento es algo muy numérico muy difícil de ver pero en lo vuestro hay una mutación física que es visual claro y cuando tú ves a un tío de metro ochenta pero a la gente le parece normal tirarse tres semanas haciendo etapas el tour de Francia es una locura etapas que los ves que los ves que dices mira pero si es que es imposible son máquinas al final convierten el cuerpo en máquinas pero es que llevar el cuerpo al extremo es llevar el cuerpo al extremo sea en el ámbito que sea ¿tú crees que hay mucho más mucho más abuso de sustancias en muchos deportes profesionales no solo siempre el culturismo no abuso uso abuso no lo sé al final dentro del culturismo hay gente que abusa y gente que no abusa esto es como todo ¿tú te consideras que usas o abusas? yo uso sin duda yo tengo 26 años yo mira te lo puedo decir es que me da absolutamente igual a mí se me ha tachado mucho con toda la época de lo que dices del tema de la caza de brujas de todo a mí se me ha tachado mucho mucho de eso y empecé a usar hace poco ¿sí? sí claro empecé a usar en noviembre de 2020 o sea casi ¿cuándo hiciste la transición? ¿un poquito antes? un año antes un año antes sí pero para el powerlifting que también que el powerlifting no se habla y los strongman powerlifters también usan por supuesto para aumentar la fuerza ¿usan alguna sustancia? depende en powerlifting sí que está más reglado la verdad sí que está más reglado pero bueno hay federaciones que se usan y federaciones que no se usan obviamente de las que se usa es mucho más espectacular claro son los megapesos ¿no? exacto los típicos americanos que ves nosotros estuvimos en Miami en una competición Eddie Hall ¿no? era uno de los bueno Eddie Hall es Eddie Hall es strongman es strongman y lo ha reconocido se ha metido de todo para ser el número uno o para tener el máximo peso llegó a pesar 200 kilos de peso corporal es que los 500 kilos de peso muerto es una auténtica locura es el número uno o sea a mí es mi strongman favorito es el que más me gusta y además trabaja con MyProtein y he coincidido con él ah que bueno he coincidido con él tiene pinta de ser muy simpático bueno ¿ah? todo es ficción o sea que no es muy no sé si es simpático o no más en confianza pero contigo no lo fue no no digo en MyProtein sí pero yo lo vi en un evento antes y me vino una foto es algo que me marcó en un evento de en un mes olimpia en un mes olimpia en un Arnold Classic que ahí solo hay gente del mundillo del culturismo y tal me vino una foto a mí es algo que me dejó muy rayado tío es que que me he llegado una foto es yo obviamente ni soy nadie ni nada y menos en ese momento ¿sabes? yo era un chaval que simplemente acabó el evento se levantó todo el mundo y yo fui y le pedí una foto me la negó y me dejó muy rayado me dejó muy rayado que me hagas una foto que te diga una foto es fuerte en un evento así sí una cosa es que vayas con prisa por la calle porque a mí me ha pasado que yo voy con prisa digo lo siento no puedo ahora pero claro está en un evento que ya estás tú tú como invitado para entendernos entiendo que estaba él también como invitado y tal y que te pida una foto a alguien del mundillo le digas que no es un poco raro es extraño es extraño a mí alguna vez me ha pasado que me ha pasado el otro día que fui al fútbol a la liga fui con la liga y demás me decía uno yo no hay foto como que ven tú o sea no pasa nada no pasa nada pero ven tú y nos hacemos una foto claro eso es diferente es el fútbol eso ya es como lo máximo el mundo del fútbol el fútbol el fútbol es el fútbol o sea que bueno digamos que también el uso de química siempre se ha dicho mucho de los culturistas pero en el mundo de la fuerza también se ha usado y de los grandes levantamientos yo empecé con el policía no empecé con el culturismo entonces tú crees que sea bueno que haya tabú sí a mí me gusta me ha gustado como lo has dicho para qué para no darle una imagen de normalidad a la gente joven que es quizás la más susceptible no le puedes dar normalidad a eso porque es normal vale pero por qué habláis con normalidad de levantar 300 kilos que una persona normal va a romperse la espalda y no de esto al final son dos cosas totalmente excepcionales ambas y las dos son dañinas porque los ejercicios que tú haces para mucha gente significarían una lesión incluso por vida bueno pero no el ejercicio no ¿con esos pesos? la elección del peso ah bueno claro evidentemente yo al final si trabajo un ejercicio al 70% tú te puedes poner 70% la cosa es que la carga externa será diferente pero la carga interna no me meto en términos más específicos pero sí la carga interna es la misma tú al final crees que es bueno que haya esa como esa barrera que la gente lo sepa porque al final la gente ya no es tonta y mucha gente hay youtubers como Villano Fitness que habla directamente yo lo he tenido aquí en el podcast a Villano Fitness y es un tío que me encanta lo he visto y me parece muy honesto lo que él hace no aconseja a nadie usarlo pero te lo pone ahí pero no lo digo me llevo súper bien con él no lo digo plantar pero le da normalidad algo que no es normal o sea tú crees que ese contenido no tendría que existir en un sitio como YouTube público en un sitio público no quizás es verdad que mira de forma apagada y todo creo que no está no está nada mal no está nada mal pero de forma pública al final expones algo que le puede llegar a todo el mundo no sé es que es un poco raro el término realmente pero no lo veo tan bueno ¿cómo ves los gurús de fitness que una parte de su dinero lo sacan de tutorías y de vamos a decir de coger a gente y decirle tienes que tener este físico y tal o tienes que tener este ejercicio esta comida y usan usan anabolizantes y no lo dicen ¿eso te parece ético? ¿crees que están en su derecho para no decirlo? están totalmente en su derecho totalmente en su derecho otra cosa es que te vendan su físico como natural y no sea natural o que te digan quieres conseguir mi físico haz esto claro como el liber king el liber king ¿te acuerdas del liber king? el tío americano que comía comida cruda carne sí, sí, me suena me suena mucho que decía eres como yo come unos testículos de reno y ese tío se metía pero salió su lista de productos era una farmacia ¿en serio? no, no unas locuras de cantidad sí o sea que así no te parece mal ¿no? a ver es que es respetable al final la decisión de cada uno de lo que quiera decir y hasta dónde quiera llegar nadie está obligado en internet a decir nada nadie está obligado a decir nada o sea es como cuando te exigen pues tienes que decir si usas o no usas o cuánto usas y digo ¿tengo que decir? no tengo que decir nada o sea yo hago esto porque quiero y yo digo absolutamente lo que quiero yo tengo mi opinión pero que cada uno es libre aquí de hacer lo que quiero lo que quiera eso sin duda yo puedo tener mi opinión de que me parece mal pues que te vendan la moto sí puedo opinar que me parece mal pero que lo puedas hacer sí claro que lo puedes hacer es lo que hay o sea al final es internet yo me puedo quejar de no sé qué o no sé cuántos sí y me quejo a veces porque a veces se me va a la boca a veces es una época que estoy más caliente sí por ejemplo hay cosas que he cambiado de opinión por ejemplo el tema de hacer reacciones o cosas así era algo que antes no me gustaba mucho ahora me da más igual siempre y cuando se sea más respetuoso yo por ejemplo ahora estoy haciendo Twitch a veces hago reacciones de cosas veo cosas a veces la gente quizá me pongo que luego no saco ni un clip ni nada pero literalmente me saco un tupper me pongo un vídeo de fondo mientras como y estoy en Twitch y voy comentando el vídeo pero para encima en plan ni eso porque estoy comiendo y la gente pues se enfada y digo no bro me refiero son conceptos diferentes otra cosa es que tú cojas un vídeo mío me faltes el respeto y que solo subas vídeos míos ¿sabes? subas 5 reacciones o sea si yo subo 7 vídeos a YouTube tú subas 7 reacciones a mi vídeo de YouTube eso me parece un poco más pasado de vueltas pero como te digo al final yo cambio de mentalidad también muchas veces y la he cambiado y pido perdón muchas veces eso es muy sano antes de pedir perdón público muchas veces pido perdón en privado eso es muy sano me parece me parece lo mejor pedir perdón en privado cosas así por ejemplo a Víctor Valdivia le pedí perdón también le dije en su momento y lo digo a mí no me gusta que se tomen confianzas conmigo cuando no las tienen yo sé igual que me pongan notes que todo así que no pasa nada ahora no lo digo por nadie en concreto de verdad ni nada pero no me gusta no me gusta que se rían de mí es que no me gusta o sea que me puede me puede coger mi mejor amigo y decirme cabrón no sé qué pero tú no me digas cabrón si no me conoces o tú no me digas tío mis colegas del rugby me llaman orejudo pero son tus colegas o mi mejor amigo me llaman cabezón de toda la vida pero son mis colegas tú no me puedes llamar cabezón por la cara a malas pero eso es la eso te vas a tener que acostumbrar porque en esta cultura que tenemos de la ridiculización y de los memes al final ser una figura pública es que se van a reír contigo y de ti y no puede rayarte eso porque lo van a hacer y si no lo hace este lo hará otro y lo harán cinco más y lo hará un tío de Nicaragua o un tío de Michigan que no sabe ni quién eres pero le han pasado una foto tuya porque esto es internet hoy en día entonces tienes que aprender a digamos a como separar el ego de esto yo también soy un tío que no me gustaba nada que tomaran confianza conmigo lo odiaba me ponían muy a la defensiva y muy de mal rollo pero hoy en día al final internet con los memes y todo ¿qué voy a hacer? voy a ir a cada uno que hagan lo que quieran eso es lo que salió en el rewind lo olvidona en otra época a lo mejor digo ¿quién creéis que sois vosotros? pero en cambio vas tú con el rewind y esto las tacitas estas al final es decir ¿qué voy a hacer? ¿me voy a pegar un tiro? es que en el mundo en el que vivimos muchas veces es mejor reírte tú se van a reír de ti aunque tú no quieras te van a coger y se van a reír de ti y a lo mejor hacer un clip de este podcast y se van a cachondear ¿qué vas a hacer tú? ir a Manolo Real Madrid barra baja 12 y decirle no tío men por favor no claro es que vas a hablar con cada uno de ellos si está claro al final es mejor pasar y vivir feliz complicado a veces pero ¿sabes lo que pasa? yo te entiendo a ti en ese sentido cuando me dices eso pero por ejemplo te pongo en situación en el culturismo hostia tienes muchas fases en el sentido vital hay veces que estás que reaccionas a todo muy a malas y reaccionas muy a malas hay veces que te suda la polla todo ¿sabes? yo por ejemplo ahora estoy en una época que estoy super cercano y super cariñoso con ciertas personas solo con ciertas personas con Marta con tal pero circulillo estoy como así como que quiero estar pegado todo el rato luego quizás tengo otra época que estoy más tal y una época que veo los vídeos de reacción que me hacen no tal y otra época que no veo absolutamente nada entonces es un poco el culturismo tiene muchos altibajos muchos muchos altibajos mira te quiero preguntar porque creo que estamos hablando del tema y que es interesante por eso mismo la cara B el uso de sustancias ¿qué efectos B te han dado? o sea ¿qué? porque la cara A la sabemos y te vemos aquí estás tú por mucho que tengas una genética de la puta hostia tú no serías así sin sustancias es imposible vamos a ver tenemos que ser sinceros imposible yo conozco mucha gente de este mundillo mutáis hay un momento que llegas hasta aquí que a lo mejor es la polla pero este punto que ya es mutación eso te lo da las sustancias si no no existirían ¿no? ¿para qué putearte? eso es evidente y eso también quien lo niega pero tú no lo has negado pero yo he escuchado gente no, no yo sería casi igual eso es mentira eso es mentira que me estás contando con metro sesenta y dos y un metro sesenta y dos de ancho eso es una cosa que me parece muy respetable pero que es lo que es mira yo cuando empecé la primera preparación yo me sentía un super hombre y yo ya estaba muy fuerte yo ya tenía trescientos veinte de sentadilla para mejorar cinco kilos de sentadilla no sé cuánto te tienes que tirar ¿vale? decían trescientos veinte muy mal hechos en plan más altos más tal yo la primera preparación que hice levanté trescientos cincuenta de sentadilla bajados con el culo hasta el suelo y hasta arriba eso fue una auténtica locura yo me notaba que a las tres semanas físicamente y cuando empecé con el culturismo otro rollo ya con la dieta de culturismo en volumen ahí entrenando en Estados Unidos con todo enfocado más en el culturismo Marta flipaba Marta Marta me acuerdo que me veía todos los días pero es que la gente de España esa época se estaba volviendo loca está diciendo pero ¿qué le pasa a este chaval? cada revisión que sube que es una vez a la semana ha mutado en día subíamos vídeos todos los días y los viernes era el de la revisión mutaba por semanas es así creo que también es bueno tanto como tú has dicho no es bueno normalizarlo pero también es bueno ser sincero porque a lo mejor luego hay un crío que verá imagínate que te ve a ti tú no has dicho nunca nada te ve así y dice yo voy a estar así seguro si voy al gimnasio eso es mentira no es posible no puedes ser como como Chris Bumstead y de forma natural y decir no voy a ser igual que él además de que tenéis una genética que se os va la flapa la mutación es química y por eso mucha gente cuando deja eso cambia otra vez y vuelve a ser humano es que tenéis físicos que no son humanos y no pasa nada es decirlo no puedes creer un físico de superhéroe o de superhombre que en Hollywood se meten de asteroides hasta el culo que estamos aquí de broma que os cae los de Marvel o sea Chris Hemsworth se pone como se pone para Thor y luego se engorda y luego porque se ha tomado espaguetis es que vamos a ver fliparías un poco por favor yo flipo un poco porque yo hablo abiertamente y tal y a veces cuando me relaciono con gente y tal te das cuenta de que dices la de gente que usa química y no es ni que se dedique al culturismo materno no no es que se dedica a los fines de salir de fiesta e ir un poquito al gimnasio y usan química para estar mejor para el verano y tal no me parece criticable no cada uno cada uno hace lo que quiere cada uno hace lo que quiere cada uno cuando te hace más mayor tienes como menos reparo y más acceso a muchas cosas eso es increíble de hecho hay debate con el TRT si es una buena incluso para gente no deportista si es una buena salida para la bajada de testosterona que eso ya veremos yo no descarto si algún día veo que baja la testosterona hacer TRT hasta que me muera yo a veces que veo a gente a familiares a tal que digo madre mía a hombres te diría que flipas te pegaría un chute te rejuvenecería que vamos para muchos sentidos lo que te decía la cara B ¿qué efectos secundarios tiene esto? ¿qué te has notado? ¿qué putadas tiene? pues mira no he notado mucho sinceramente ¿no? no es algo que yo note muchísimo sí que a veces pues estoy más apático es lo que te digo altibajos sobre todo cuando estás fuera de preparación o sea no fuera de preparación cuando estás en regulación que estás en esa época que es peor por ejemplo yo sí que me he notado que yo tengo pelo y en ningún momento tengo caída de cabello como tal solo en regulación una vez y súper poco tiempo además me noté como estábamos en Estados Unidos estábamos en Nueva York y me acuerdo que había una toalla blanca y justo me acababa de cortar el pelo y pensaba que era por cortar el pelo y a los 3 o 4 días me dije hostia se está quedando un poquito de pelo en el este pero era nada era muy muy poco o estrés o lo que fuera sí entonces no me he notado o sea no te notas a veces agresividad extra es que hay un problema es que eso te lo dicen pero es que ese es el que es agresivo el que no es agresivo no tiene una agresividad quizá más impaciente sí que hay veces pero es que eso también te lo puedo decir con el hambre es que no sé si es por eso claro o el estrés o estar en una situación un poquito más exacto pero la agresividad yo no soy agresivo entonces al final te va a potenciar lo que tú seas si tú no eras agresivo no eres agresivo y si eres agresivo no le eches la culpa a las sustancias es porque eres agresivo eres agresivo y eso te lo puede potenciar un poco pero a ti no te han puteado la vida que hay gente que tomar eso le ha puteado unos años ni líbido ni problemas de líbido ni de pelo por lo que veo el tema del líbido que se habla mucho también la líbido es otro de los grandes como focos del tema el tema del líbido yo pienso que es una época más de competición y en la época de competición estás más out y en el post competición lo empiezas a recuperar y es así y hay veces que tienes más ganas y hay veces que tienes menos ganas cuando se va a acercar la preparación pierde las ganas está clarísimo y cuando se pasa la competición vas recuperándolo también te digo es lo de siempre también te afecta el no comer es que es algo es que es todo es que es juntar un poquito todo los factores y decir hostia es que en la parte de competición todos los factores están en su peor punto ¿te ves un día acabando con la química? claro ¿te da miedo convertirte en adicto a esto? porque hay mucha gente que ha acabado adicto y no puede dejarlo porque ya vuelve a verse como era antes y dicen no a ver el tema de la química es un mal momento para cualquier culturista es decir es el peor momento del día o del día si te toca todos los días o pincharse vamos hablando claro ¿no? el momento ese es horrible y todo y la sensación y estar más calloso por la zona de eso claro todo es lo peor o sea yo deseo el día que que dejes esto o sea es una es un gran aliciente para eso hostia hombre totalmente es un paso muy difícil que das en un momento determinado y es un gran paso que das cuando acabas con el culturismo o sea tú tienes ganas de que un día cuando de esto terminar con esta historia es que lo tengo clarísimo lo tienes clarísimo ¿no te ves haciendo TRT por ejemplo? o sea ¿tienes miedo de que tus hormonas estén bajas? a ver eso si es un problema crónico que al final te lo receta el médico o ya que te lo receta el médico pero que te salen mal los análisis bueno sí que te lo receta el médico que al final o un médico externo que tú vayas es que al final ya sabemos cómo es esto el tema de los médicos tengo un amigo que es médico y estoy con la testosterona por aquí pero espera que me voy a dar más no pero es verdad porque si nos falta algo porque hay como con el TRT como ese como ese estigma ¿no? también un poquito ya no lo sé incluso para la gente que no es deportista que simplemente con la edad a ver le ha bajado el hecho de ya solo que sea por ejemplo para ponerte aunque te lo mande el médico una inyección es algo traumático para cualquier persona desde que eres un niño claro entonces cuando eres un adulto también es algo traumático y que no te gusta hacer entonces creo que que es una parte muy muy negativa muy negativa que no le gusta a nadie y en ningún momento de su vida entonces creo que también esto es una de las cosas que un medicamento inyectable es un problema para un adulto también que se lo recibe el médico es un gran problema no es un momento agradable no es un momento agradable ni que sepa cómo hacer ni que esté preparado para hacer claro ¿crees en el culturismo natural? mira ahora mismo se está fomentando desde la NPC que es la la federación asociada a la EFB Pro League que es la más seria del mundo la mejor del mundo sin ninguna duda y se está fomentando una competición de bueno ya está en marcha pero se está empezando a traer el culturismo natural a España ya el año que viene está aprobado un campeonato y pienso que es un gran paso y que se van a hacer muy muy bien las cosas ¿y crees que habrá gente con físicos espectaculares que no han tomado nada de química? totalmente antes te he dicho el nombre Andoni Fitness Andoni es natural según crees tú o lo sabes tú lo sé tú sabes perfectamente no te habrá engañado ha estado en mi casa durmiendo ha estado en mi casa he estado de viaje con él con MyProtein que es la empresa con la que trabajamos juntos lo he visto y lo sé perfectamente es un prodigio entonces o sea es un chaval tan joven es un tío de 20 o 21 años con ese fisicazo natural es una locura totalmente es una barbaridad es un chaval de Bilbao con un 48 de pie 50 centímetros 50 centímetros de brazo con una caja torácica que se ve increíble con un vacío abdominal entonces sí claro que es natural y lo sé perfectamente lo tengo claro de hecho va a competir en una federación natural el 3 de junio si no me equivoco o algo así entonces si alguien tiene dudas que vaya a la competición y lo vea a competir en natural y ya está yo también tengo mis dudas con las competiciones naturales a nivel de análisis porque el polígrafo lo siento mucho pero el polígrafo es una prueba que puede ser indicativa en algunos casos y en otros falla yo no digo que sea o no sea porque realmente yo creo que hay prodigios en el mundo hay genios mundiales hay gente con un cerebro que es superior a todos los coetáneos que tiene y habrá gente con físicos igual pero sí que es verdad que yo siempre he tenido dudas de ciertas pruebas que en teoría validan eso porque es como todo el deporte en teoría y también hay controles de antidiupajes y al cabo de 5 años sale una sustancia que no estaba controlada pero al final yo pienso y digo tío ¿por qué alguien natural te va a mentir? porque tú a lo mejor quieres mostrar que naturalmente genéticamente eres tan espectacular que sin tomar nada estás increíble eso es ego puro yo no soy así yo no soy así entonces yo creo en la palabra tú a mí si me vienes y me dices hola soy Jordi no sé qué no sé cuántos tú te lo crees tengo 100.000 euros en el banco me lo creo digo ah pues mira es Jordi no sé si es un hecho que los tiene yo estoy ahí luchando por mis sueños no pero te lo digo en serio me lo creo ¿por qué no me lo iba a querer? coño eres Jordi y me has dicho que tienes 100.000 euros en el banco o tienes un Ferrari me da igual no me falta ir a tu garaje para ver el Ferrari a mí no de verdad a mí yo soy una persona que cree en las personas y lo tengo clarísimo y no voy a cambiar para nada mi mentalidad en ese sentido yo soy como soy y yo confío en que la gente sea como es y a no ser que me demuestre lo contrario yo creo en lo que digan la gente pues esto va relacionado para dejar ya el tema química vamos a ir ¿seguro? ¿quieres dejarlo? esto es todo esto es solo esto es una bomba me puedes preguntar lo que quieras que yo respondo ¿sí? ¿qué te tomas? pues mira me tomo tal tal dosis donde te inyectas que jeringuilla es la adecuada para el hombro y para el culo o sea todo este mundillo ¿no? que color que color y tal no pero es interesante poder hablar contigo de eso también te lo digo lo agradezco yo lo agradezco porque te digo una cosa porque yo si creo que se tiene no que tú no tienes que recomendar que lo haga porque esto es una puta mierda y esa es la realidad igual que es una mierda beber mucho alcohol fumar o meterse tres rayas de cocaína cada fin de semana es malo pero cada uno que haga lo que le salga de los cojones eso es lo que yo pienso mientras no vaya recomendando pero si yo creo que es bueno naturalizar algo que ya está en todos lados o sea no se puede negar que el culturismo profesional es un deporte una competición plagada de anabolizantes porque es la verdad es que es lo que es no sabes las cantidades que usa cada uno pero si que la gran mayoría usa aunque sean diuréticos que no están legalizados aunque sean anabolizantes aunque da igual lo que sea pero existe esa realidad en hombres y mujeres en hombres sobre todo porque hay físicos lo que decíamos hay mutaciones que no son humanas Nick Walker Nick Walker ha ganado ese físico a base de espaguetis y bistec hombre pues es un misterio no es un puto prodigio un top de la olimpia es un puto prodigio pero es que no hay no hay lo que no sabes o sea viendo el físico lo que no sabes es lo que usa o sea me refiero a ah no eso es otro tema claro eso es otro tema ya entraríamos en el eso es viendo fitness viendo fitness podría hablar de ello pero es lo que te digo al final me parece un error muy grande pensar que una persona joven usa mucho porque por lógica es que marca artuchos si pero aunque Nick Walker sea joven tu no ves gente joven en las universidades con esos físicos ese físico no son humanos es que Nick Walker es el tercero de la olimpia claro a ver a no ser que hay algo que se me escapa eso es imposible humanamente claro es que no no conozco ningún ser humano o sea no hay fotos del año 1930 donde no había esto con gente así eso es una cosa moderna y si es moderna es porque hay alguna ayuda pero que te digo que a mi me gusta el culturismo o sea y sé lo que ha habido siempre porque la gente que le mola se sabe no es un secreto de estado si estoy contigo lo que pasa es que había tabú había como no me preguntes de eso todo el mundo lo sabía pero bueno arroz y pollo y mucho entreno pero bueno es una parte que existe pero mira dejamos esto y vamos a otro que está relacionado porque ha habido mucha caza de brujas toxicidad en el mundo del fitness hace un tiempo había como una bueno pues había como una el momento antichuzados y todo eso como una caza de brujas si eso a ti te pareció correcto porque crees que es bueno que se de alguna forma quiten caretas crees que fue una caza de brujas negativa te sentías cómodo incómodo con esa situación del fitness que eso sí que no se puede negar que era tóxica porque había un mal rollo generalizado tío a mí eso me duele mucho te dolió sí a mí me duele mucho a mí me duele mucho por ejemplo actualmente a mí me pasa un poco a mí me pasa un poco el caso de Andoni a él mucho más pero tío al final duele mucho obviar o sea o ya no querer ni decir que eres natural por ejemplo porque sabes que van a ir a por ti entonces como tú mismo dejar de poder decir algo que es verdad sobre ti que tienes toda la libertad de poder decirlo por el hecho de que no quieres que te den más bombos sobre eso o que te den cera sobre eso eso es increíble o sea eso es una putada increíble a mí me pasaba a mí me pasaba y me dolía muchísimo decía pero vamos a ver vamos a ver cómo puede ser que yo acabe o intentando no hablar de esto directamente cuando hostia hostia soy natural soy natural no me podéis hacer una caja de brujas tú antes de tú cuando eras natural te decían que no lo eras claro en la época de powerlift desde el principio te decían que no lo eras es que yo también tuve una época cuando empecé de boom en 2019 estuvimos en el misterio limpia y demás ahí tenía un buen físico ya no me seguía tanta gente pero en esa época ya me empezaba a dar bastante cera y tenía un muy buen físico y en la época de powerlift me decían que no lo eras por las marcas porque las marcas eran muy buenas me metía en cera y demás y te dolió a mí eso muchísimo o sea la toxicidad en general me duele a mí me duele mucho y me la tomo un poco hasta en lo personal sobre todo en las épocas que estoy más que me tomo las cosas en lo personal y hay épocas que me la tomo menos y demás estoy empezando a saber diferenciarlo mucho ahora o sea creo que estoy en un momento ya que paso absolutamente de todo pero me duele mucho me duele por ejemplo el caso de Andoni me duele a mí me duele personal es como que nadie se lo cree sí porque es una persona cercana y estoy hablando con él y él envía el modo de llorando es decir tío la gente no se queda con la persona no la gente le suda tres cojones la persona la gente quiere hacer su vídeo que pille visitas le da igual meterse con uno meterse con otro y ya está por eso por ejemplo valoré mucho el caso que te he dicho antes de que no lo hicieran dije estás sacrificando estás siendo más humano estás sacrificando algo que te podría dar carne con lo otro o sea por el hecho de que sabes que es algo que yo lo estoy pasando mal que mi pareja lo está pasando mal y estás dejándose de lado solo por eso entonces estás siendo humano tío eso es algo que yo no no esperaba entonces muy bien o sea es un gesto muy guay y no lo suele ver el tema del fitness que era una comunidad que a mí me encantaba hace años porque era muy sana sí te gustaba antes 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 del boom me parecía súper sana o sea habían ejercicios tenías a los powerlifters tenías a pues a gente más centrada este ejercicio era como muy sano todo muy de aprendizaje pero yo creo que a la que se terminaron los ejercicios de aprendizaje que ya no podían repetir otra vez como hacer el press de banca porque ya se ha explicado 130 veces aquí creo que empezó el caldo de cultivo de este es tal este es cual este no sé qué ha cambiado mucho mucho ha cambiado bueno a ver todo ha cambiado obviamente al final son 10 años de comunidad fitness ya ha cambiado obviamente mucho pero al principio es lo que dices era de ejercicios no sé qué no sé cuántos luego hubo una época de mucho señalamiento de los chuzados mucho tal sí bueno Vadim y todo eso que era rollo no era como una como una inquisición de caza de brujas de oye mira este 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 y este creo que lo son este pero era era así era un momento extraño y te tocaba y te metían caña y ya estaba por la cara es como increíble y ahora pienso que estamos en un momento muy bonito muy bonito hay mejor rollo que eres tú en la comunidad pues tío sí que pienso que hay mucho mejor rollo pienso que hay no se sube mucho contenido a youtube pero bueno creo que eso es general en todos los ámbitos que a mí youtube me encanta pero pero se intenta mucho creo que se intenta mucho mucho más que antes la gente se lanza mucho más que antes creo que que la gente lo intenta mucho más le da menos reparo intentar hacer lo que le gusta ¿sabes a lo que me refiero? no se lo piensa tanto se pone a hacer cosas se mueve se sube pues lo que quiera subir cada persona creo que es más libre y ya pasó esa época aunque haya casos como el de Andoni que esto pasa en todos los mundillos pues le toca a uno y durante un tiempo va a ser él el cabeza de turco y esto es así pero contigo se han metido también a ti te te da pena tristeza por ejemplo a ti se te han hecho muchas bromas de la respiración muchas o sea respiración al fallo de hecho si tú pones Joan Pradell lo primero que me salió fue Joan Pradell respiración o algo así era como coño es como un tema ¿no? a ti esto te duele? ¿te lo tomas a cachondeo? ¿te afecta? ¿o cómo lo llevas? ¿sabes lo que pasa? creo que nadie ha experimentado o sea una cosa es que respire fuerte y otra cosa es que me cuesta respirar o sea a mí no me da la sensación para nada hoy por ejemplo que estés en una persona que te estés ahogando es que no estoy en volumen también pero me refiero luego en volumen sí que pasa un poco más pero yo no me ahogo realmente respiro muy fuerte pero no me ahogo para nada me ahogo pero claro pesar 134 kilos es pesar 134 kilos es que yo me he estado haciendo pruebas con el neumólogo me he estado haciendo pruebas de la apnea del sueño porque tengo apnea del sueño me tienen que me han pautado o sea me han dicho que tengo apnea del sueño tengo las pruebas tengo que empezar a en breve seguramente porque la verdad que no he podido se ha retrasado por unas cosas tengo que dormir con máscara es que es algo que no estoy haciendo todavía pero tengo que dormir con máscara porque me han hecho las pruebas me han salido positivo y demás y bueno pues el tema de respiración no tengo problemas para respirar porque no me cuesta respirar pero respiro muy fuerte eso es algo que en volumen sé que me va a volver a pasar sé que me va a volver a dar cera y que es lo que me cuesta hablar pues soy una persona que no vocaliza mucho pero oye estoy en tu podcast claro que estoy vocalizando estoy en Twitch claro que estoy vocalizando ¿qué pasa? que cuando tengo la cámara que grabamos todos los días en YouTube me estás grabando a las 7 de la mañana antes de hacer el cardio y voy con la legaña puesta el pelo mal peinado ¿sabes? así con la barba mal afeitada y demás pues te hablo más gangoso ¿sabes? pero te he hablado toda la vida cuando me ponía borracho de pequeño claro mi mejor amigo me decía no me hables en hebreo ¿sabes? y se escojan de mí o a veces me contestan Marta o mi mejor amigo o gente de más confianza sí, sí, sí me dice en este audio te has pasado en plan no me he enterado pero claro yo estoy aquí con tu micro delante hablando contigo con la cámara puesta hablo claro sí pero YouTube es que al final tío subimos 7 vídeos a la semana blog diario desde primera hasta última hora ¿cómo no va a haber un momento que quizás estoy en el sofá y me estás grabando en la cama y me estás grabando ¿te has pasado mal en ese sentido? ¿o te la he pelado? sí que creo que me ha afectado un poco más lo de la respiración un pelín un pelín eso un pelín de molestia y a Marta sé que también porque edita los vídeos y a veces mete cortes para que no se escuche la respiración con la respiración sí ¿y ahora te molesta? no tío ahora ya pasaste un poquito estoy pasando y sé que el volumen que viene ya lo tengo planteadísimo voy a pesar 140 kilos es que lo sé voy a por eso a muerte y sé que voy a respirar muy fuerte sé que voy a tener mucha presión corporal en plan presión literalmente presión sanguínea 140 y mides ¿cuánto? ahora he bajado ya un poco unos 79 unos 78 compito creo compito con unos 78 creo es que claro son una cantidad de peso por centímetros sí que si no tú te dedicaras a esto serías un obeso mórbido mórbido o sea mórbido serías para ir al médico y decir tenemos que hacer algo porque si no te vas a morir es que yo me paro a pensar y digo vale personas que no se dedican al culturismo que pesen 140 kilos digo no conozco mira te preguntaba defectos de la química y me has dicho que no hay demasiada cosa pero eso sí que es innegable que tiene que haber efectos de pesar 120 30 40 ¿cómo es el día a día de una persona que pesa eso? horrible 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 ¿qué sentido? me sigue pareciendo horrible a veces ahora que peso 115 a punto de competir cuando estás en volumen ¿qué es lo peor? las cosas peores ponerte las zapatillas ponerte los calcetines el bajar sí el que te toque la barriga con los muslos que no llegas que no llegas y te ahogas encima ahí sí que te ahogas porque te estás chafando a ti mismo entonces es uno de los peores momentos el calcetín darte las zapatillas tío las pulseras me las estoy poniendo ahora pero yo las pulseras no me caben normal las pulseras me las he podido poner hoy me intento poner porque me gustan mucho las pulseras y demás son de la empresa nuestra y demás pero me gustan mucho las pulseras desde pequeño y las pulseras con mensajes con cosas y no me las puedo poner porque me aprietan mucho y me hacen mucho o sea de hecho si no va sobrada no va sobrada está jodidísimo hostia entonces eso me hostia me jode respirar aunque dices que hay la parte esa de meme y todo ¿realmente vas jodido de respiración cuando pesas 140 kilos? no no de respiración no yo respiro bien o sea me refiero yo me entra el aire que necesito para respirar no voy a ahogar no te ahogas no ¿dormir duermes bien con ese peso? porque es algo que he escuchado bastante con la gente que pesa mucho que tiene muchos problemas para dormir a ver tengo miedo al sueño pero yo duermo bien o sea me refiero yo no noto que duermo mal pero tengo miedo al sueño que es peligroso claro o sea no es algo bueno estar durmiendo si la máquina teniendo donde era el sueño ahora que me han salido los resultados así pues ya sé lo que hay luego el tema de mucho peso es como la presión es lo que te digo tensión la presión del cuerpo sí eso sí que lo notas mucho andar lo que te digo y los pasiones me los daba con Marta yo en Pati son muy fuertes esa broma de que un culturista tan grande subir unas escaleras es ir al Himalaya eso es verdad hombre es que yo en casa que tenemos escaleras tenemos el gimnasio en la planta cero la casa en la planta uno en plan el salón y la cocina en la planta uno las habitaciones en la planta dos a la planta tres ni subo que está el lavadero y una terraza ahí ni subo la verdad pero normalmente que me muevo entre la habitación y la cocina yo aún así intento bajarme y cogerme cuando me voy para un lado o para otro todo lo que tengo que usar durante fíjate que cosa que un tío que es un prodigio físico tenga problemas por subir unas escaleras que mi primo de dos años los sube es curioso es como si yo te digo Neymar es un prodigio físico vale ponle 300 kilos de sentadilla es en lo suyo claro es en lo suyo y tanto que sí hablamos del tema de respiración el hate en general ¿cómo lo llevas? pues es una parte de trabajo que he llevado durante mucho tiempo muy mal de llegar a contestar comentarios o cosas así hace mucho más tiempo pero a día de hoy de verdad estoy en un mood muy muy bueno pero es que sobre todo más que el hate estoy agradecido estoy intentando valorar mucho más a la gente que apoya que a los que hatean ¿sabes? estoy como en ese mood de prestarle más atención y los haters también te digo empiezo a no tener tantos haters estoy muy contento en ese aspecto y más tranquilo tío es como bonito decir la gente está empezando a ver el reconocimiento está empezando a ver las cosas buenas está hasta gente que me hateaba veo que está cambiando un poco el discurso y digo joder lo estamos haciendo bien estamos creciendo estamos mejorando también estamos creciendo todos juntos hasta los haters hay mucha gente que hatea como de toda la vida y digo la gente está mejorando el discurso en ese sentido mucho está creciendo con nosotros está haciendo las cosas bien y hasta los haters le doy cierto reconocimiento lo del otro día creo que fue un claro ejemplo que ya lo hemos comentado les doy un reconocimiento de cambio de mentalidad de aprender a hacer las cosas aunque hay gente que que no y está hay gente más la gente que no la veo como que está muy ida o sea le vas a caer mal siempre a gente es imposible caer bien a todo el mundo pero estoy estoy en un momento que empiezo a ver que hasta los haters digo joder que bien que bonito no hay tanto hate y la gente que me hateaba muchas veces está cambiando su discurso está empezando a apoyar está incluso algunos lo que te he dicho antes yo tengo problema pedir perdón incluso algunas veces dices me está pidiendo perdón esta persona tú no eres una persona conflictiva en las redes yo no te he visto atacar casi nunca a nadie seriamente entonces esto también alivia si tú te estuvieras todo el día a la defensiva no es total ahí creas un caldo de cultivo para para la guerra pero tú eres afinar una persona que va a la tuya hace la tuya ¿cuál ha sido para ti la peor polémica que has tenido? ¿lo del otro día? ¿lo del vídeo? ¿sería lo peor? lo del otro día me parece el mayor fallo que he tenido en internet sin ninguna duda del que me arrepiento de verdad del que lo he pasado muy mal y que es una imagen que no quiero mostrar para nada y ha durado seis días en la polémica porque ya ahora en día ahora porque hemos hablado creo que es bueno hablarlo pero ya está o sea que no es una cosa que se te haya quedado como manchada no y espero verlo en un futuro como menuda cagada hicimos claro pero ya está o sea la superamos ¿no lo ves así aún? ¿aún te duele? la veo fresca todavía aún la ves fresca aún la veo como o sea la siento todavía como cagada no la veo como o sea la veo como cagada actual no la veo como joder en ese momento hicimos eso tal hace tanto tiempo ¿te acuerdas? y mira ahora el punto en el que estamos ¿sabes? eso va a llegar espero que llegue y creo que llegará pero claro a día de hoy todavía es una cagada reciente pues mira vamos a lo que a lo que te va a llevar a lo que tú dices ¿no? a ese punto de mirar para atrás y decir el día que se vio esa mierda ¿eso qué es? me lo estoy pasando muy bien que lo sepas ¿estás disfrutando? estoy disfrutando un montón ¿cuál es el mejor podcast en el que has estado? a ver ¿cuál es la mejor entrevista que has tenido nunca? ay no mojate estoy muy cómodo estuve muy cómodo también con Alex Hawker se lo tenía te lo tengo que decir estuve muy muy cómodo una persona a la que se puede aprender muchísimo pero tío es lo que te he dicho antes este es el podcast y actualmente es así es el podcast número uno claro de habla hispana y y me encanta estar aquí y lo dilo dilo venga para arriba para arriba es que me hacía mucha ilusión de estar aquí tío te lo prometo es que te he mirado antes y lo he dicho fuera de cámara pero te he mirado antes y digo no me crees que te tenga delante y tengo como el plano que se ve delante es muy loco pero también ¿sabes lo que pasa? me encanta este podcast tío que como va tan sin tiempo me gusta el hecho de saber que hoy tengo este día dedicado para esto prácticamente que hemos venido aquí que todo aunque hayamos ido currando en el coche y todo eso pero en este momento estoy como de lo hemos dedicado a esto puede ser lo que sea y ya está y puedo hablar si es ocio si te lo diría como ocio me cuesta mucho encontrar el ocio perdón que te haya cortado no no por la vida la vida que me cuentas que casi todo el día estás haciendo algo dedicado a otro objetivo si porque o estás con ejercicios o estás trabajando en la empresa si que luego me tienes que dar unos regalitos que me acuerdo ¿quieres que te lo diría? no al final vale pero acuérdate si no me acordaré me acordaré y si no las 140 personas que me has traído que una de ellas y Nacho también me diga algo si al final no me acuerdo yo creo que me voy a acordar pero bueno si algún día vuelvo no me volverás si me invitas sí claro tío espero poder traer más uy me gusta me gusta bueno es este como un niño pequeño yo ahora también bueno a ver culturismo vamos al culturismo ahora vamos al culturismo en general hemos hablado de tu vida como culturista de lo que significa ser culturista tanto a nivel bueno como en malo pero ahora hablemos de culturismo ¿quién es para ti el mejor culturista? mira diferente hazme el top 5 culturistas de la historia me gusta más mira top 5 culturistas de la historia sin orden pero el primero es Ronnie Coleman vale o sea sin orden pero tú tienes claro que el número 1 es Ronnie Coleman sí ¿por qué? porque tiene 8 ministros limpias ha tenido el físico más descomunal del mundo y es el número 1 ya está o sea es parece indiscutible one and only o sea sin duda ya está luego el físico más bonito de la historia para mi gusto es Flex Wheeler que nunca ha tenido una olimpia porque le tocó la época de Orien Yates y la transición con Ronnie Coleman y nunca ha tenido pero es el físico más bonito de la historia de verdad no me cabe ninguna duda Jake Calder Jake Calder me parece el culturista más inteligente y uno de los mejores de la historia para mi el mejor de hecho en otro sentido como gusto a nivel de personal digamos sí y luego te tendría que decir me quedan dos por decirte ajá uno lo estoy pensando pero otro lo tengo claro vale me gustaría decirlo como último el que tengo claro ajá pero te lo voy a decir ahora mientras veo el otro vale el que más me gusta y lo tengo clarísimo bueno mira te lo hago además ya te ha venido ya te ha llegado Phil Heath me parece 7 Mr. Olympias mucho hate también tuvo él es un tío curioso ¿verdad? sí es un tío que tuvo un fisicazo increíble uno de los mejores de la historia aparte de que lo estoy metiendo en el top 5 pero lo metería después de Ronnie Coleman realmente si lo tuviese que meter por orden hostia 7 Mr. Olympias al final simplemente por eso lo metería ahí en ese saco y luego te diría por gusto personal Derek Lansford es el campeón del Olympia 2020 creo o 2021 no me acuerdo bien 2021 de 2-12 se pasó a la categoría Open en la categoría Open de 2022 este año este diciembre quedó segundo personalmente me parece increíble lo conozco he hablado con él tengo pendiente y la tampa con él es bastante bajito ¿verdad? es bastante bajito sí porque viene de 2-12 pero físicamente es uno de los físicos más descomunales que he visto más bonitos estéticos y actualmente quedó segundo en su primer Mr. Olympia como Open o sea eso es un hito totalmente y pienso que va a ser el Olympia de los próximos años ¿sí? sí va a superar a Chopin el Mr. Olympia de este año yo pienso que este año va a ganar y Big Ramy ¿no crees que vaya a ganar más? no pienso que perder el trono es muy complicado eso lo dice Jay Cabler y por si te tengo que estimar no te estimaría que va a volver Big Ramy ¿tú crees que Big Ramy que yo lo he escuchado mucha gente que lo decía que estos últimos tiempos va con con Sintol con aceite y todo eso? porque tienes surcos muy extraños y que hay cosas que no cuadran o tú crees que es el físico que tiene y punto y final mira esto es la inexcusiva tengo el aceite que usa en el culturismo no en España no pienso para nada que en España pero sí que en el culturismo profesional no es como los esteroides que lo usa todo el mundo ni mucho menos pero se usan componentes como ya no aceite ácido hilourónico y demás yo pensaba que no era rarísimo no solo en open se utiliza en ciertas zonas porque es como una ayuda localizada que te inflama creo la zona y además creo que lo tienes que ir poniendo de forma recurrente te la rellena pero no tengo ni conocimiento sobre esto ni me puedo mojar mucho sobre esto pero sí que sé que es algo que pasa te rellena o te inflama te inflama más que te rellena te inflama o sea no te extrañaría que o sea a ti te cuadran las piernas de Big Ramy que es como un punto que dicen que hay agujeros a ver eso no es muy normal o sea pero al final un físico quemado es un físico no quemado o sea me refiero a un físico de 30 y muchos años dentro del culturismo con muchos años de estar ahí es que lleva ya 10 años en el top del Olimpia hostia está castigado el cuerpo y tiene sus cosas que no se ve como un físico tan joven muchas veces entonces tiene sus detallitos como hay gente que le sale una herniadeato o que se le separa el abdomen y demás pues son cosas más de los años el pectoral se queda como muy plano también hay gente como que muy separado de esa parte ¿verdad? muy genético eso ¿no? y los años es que los años castigan los años castigan bastante tú te ves con posibilidades ojo en un tiempo de poder competir un Olimpia y estoy hablando de competir significa intentar ganarlo ¿es tu objetivo o lo ves imposible? sí es tu objetivo o sea si quiero ir a un Olimpia ahora mismo quiero clasificar este año para la Olimpia tío cuando tú vas a una competición vas a lo que vas y vas a intentar ganar y a intentar ser de los mejores entonces yo espero en unos años poder estar asentado yendo a la Olimpia de forma recurrente y luchar por los puestos de arriba lo tengo clarísimo pero tu objetivo es llegar ahí y no ser un español más que a lo mejor como antes la mentalidad ya si estamos ahí es mucho pero tú quieres ir esa mentalidad es fatal tío existía sí pero esa mentalidad es horrible no es for the moon tú se vas ahí vas para intentar ganar sí o sea a ver el primer año obviamente no sé a donde me refiero sí progresivamente es muy complicado tienes que ser consciente de la edad de lo que haces de la trayectoria que vas llevando al final un escalón después de otro primero primero es hacerte primero ser el amateur después es ganar un regional después es competir en un pro show después es ganar un pro show después de ganar un pro show pues tienes que ir a la liga profesional tienes que ganar un campeonato profesional tienes que ir a la olimpia tras haber ganado un campeonato profesional pues ya una vez estés en la olimpia después te planteas objetivos dentro de la olimpia pues si eres de una categoría menos de open pues ir escalando si quieres saltar de categoría open en algún momento si ya estás en la categoría open pues intentar cada vez mejorar los puestos por ejemplo Ángel Calderón Ángel Calderón fue en 2019 quedó décimo creo en 2020 quedó séptimo en 2021 quedó cuarto en 2022 quedó segundo entonces ha ido siempre queriendo mejorar puestos 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 pero visualmente en el escenario se ve increíble se ve increíble es precioso es un físico precioso hay rumores sí porque Derek Landford ganó ganó 2021 y se pasó a ¿y son de estatura similar? yo creo que San Claridad es más bajito es que San Claridad es muy bajito tío de hecho San Claridad compite en la categoría 212 que son 212 libras y la gente normalmente va puteada para entrar en las 212 libras y lo va tranquilo ¿sabes a lo que refiero? no tiene que hacer cortes raros ni llevarse la báscula a las competiciones para ver cuánto va pesando no él está en su peso él está en su peso es muy impactante persona es muy impactante tú lo has conocido en persona lo has tenido cercano y es una puta locura lo he tenido cercano o sea lo he visto en el escenario sin ropa o sea de competición en persona no en vídeo en persona ¿sabes lo que pasa? siempre va tapado hasta las cejas adrede sí, sí con jersey o sea que no vangas hasta aquí no jodas ropa ancha pantalones hasta los tobillos con carcetines por encima la gorrita y tal siempre lo he visto cerca de competición pero sí suele ir súper tapado no vas a verle en plan el brazo apretado hostia no le mola nunca enseña el físico nunca tal y sale a tarima y lo rompe que juegas con el efecto esto es una pelea que tengo yo con Fede con mi preparador muy grande pues claro yo me dedico mucho mucho a redes y hostia un físico impacta un físico mola enseñarlo a mí me gusta enseñar el físico tío pero el efecto impresión ese de no haber visto el físico mucho tiempo darle a alguien y estar expectante a ver cómo va pues impresiona el hecho de no saber cómo va y que salga a tarima y salga a descumpir mira esa es una pregunta que tenía para la gente que no lo sepa incluso yo que he visto alguna competición no me entero mucho ¿qué coño puntúan los jueces de un campeonato de un mistero limpia ¿qué se puntúa? pues tío porque hay físicos tan espectaculares que yo ya no sé casi la diferencia ¿no? es muy complicado o sea ¿qué es lo que se puntúa? la pose el físico el tamaño ¿qué? en la categoría open obviamente la pose no te puntúan qué pose es bonito no la pose lo puntúa o sea tú tienes que posar en relación a tu físico es decir no todo el mundo hace igual las poses hay variantes dentro de cada pose cada uno las hace de un modo entonces realmente si no me equivoco esto y un poco tal te puntúan la forma en X en open sobre todo la forma en X es decir cintura estrechita hombros y dorsales muy amplios y piernas bombeadas muy amplias a la rodilla y gemelos otra vez entonces la forma en X te la puntúan mucho que eso al final es súper genético también cintura pequeñita te puntúan la masa muscular y te puntúan la condición es decir que vayas seco seco tienes que ir si es obligatorio obligatorio la masa muscular hostia cada uno tiene la que tiene pero que vayas condicionado pasar hambre podemos pasar todos sí eso depende de ti de esfuerzo ¿no? sí ¿por qué os ponen marrones? ¿por qué os ponen esa puta crema? lo odio tío que parecéis te lo juro sacados de una serie de los 80 de Jamaica lo odio ¿por qué? no tengo ni idea ¿se os define más los músculos? porque yo os he visto en imágenes sin eso que estáis rajadísimos a mí me gusta más no sabes el motivo de... por igualar supongo al final todos salgamos muy parecidos vale claro tiene lógica sí yo pienso simplemente que es por eso pero tío es un asco o sea no sabes las sábanas la ropa la taza del baño lo manchas todo ¿a qué apoyado? te habría jodido la mesa ¿sí? aunque sea negra sí claro te lo habría jodido te habría dejado y luego aparte que tú te pones a entrenar al día siguiente hostia sudas marrón manchas todo ¿sabes? encima se te va cayendo a ronchones hostia de repente es un ronchón normal lo otro con tinta y poco a poco se te va yendo pero te tiras una semana y pico así o sea que no se quita con una ducha fácilmente no 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 que va pero aparte te ponen una por ejemplo a mí a mí me pueden poner tres capas fácil me ponen una capa se seca me ponen otra capa se seca me ponen otra capa ¿eso quién te lo pone? ¿la organización o tu gente? bueno depende de la federación y depende de todo si tiene gente para tintar la pistola que obviamente la EFE Pro League y la EPC tienen para tintar la pistola y la Olimpia va a estar ahí con un profesional que te lo va a hacer no no y la EPC tiene sus opciones obviamente te cobran bueno no sé si en profesional te cobran puede que también pero seguramente también pero tienes la opción tienes la opción de ir bien tintado como toca claro no ahí con un manchón no con un rodillo de pintura que te compras en tu casa con el bote de tal ¿sabes? la noche antes en el hotel claro aquí te tintan y estás bien ¿dónde está el dinero en el culturismo? las redes sociales y punto y punto ni en ganar competiciones ¿se paga? en la competición profesional ¿cuánto se puede ganar por la competición profesional? lo máximo que es en la categoría open que es la categoría más top 10.000 al ganador según el campeonato un campeonato profesional creo que lo mínimo son 10.000 vale hablamos de un campeonato gordo importante como que máximo haces 2 al año de esos siendo open ¿y el olimpia cuánto se gana? ¿cuánto se gana si ganas? 450.000 dólares esto es otra cosa ya pero solo lo han ganado 16 personas y hablas del open porque seguramente classic physics era menos claro es que no me acuerdo el resto de categorías cuánto era el segundo de 2.12 creo que se lo dieron Ángel creo que fueron 20.000 algo así no me acuerdo bien bueno al final lo pondré en lo que le dieron o sea me refiero el tarjetón es el tarjetón tampoco me invento nada o sea que hablamos de que este mundo es un mundo de sacrificio y de vocación porque a excepción de la mega ultra élite los demás lo hacen porque quieren y porque si no tienen trabajo de profesor de monitor de gimnasio lo que sea a ver si eres profesional yo creo que tienes que dedicar a esto del modo que sea si no es jodido pagarte lo que vale esto dedicándote a algo normal esta es otra pregunta ¿cuánto te gastas tú en tu y ahí súmame lo todo y quiero que me sumes la química aunque no digas que es pero súmame lo que te cuesta tu mes de comida bueno entrenos no porque tienes gimnasio en casa y química todo comida ¿cuánto te cuesta ser culturista al mes? suplementación también ah suplementación claro es verdad a ver la comida al final no tiene mucho sentido porque al final tú también comes sí pero la comida come 24 veces por ejemplo no te lo voy a decir por separado no no en total ¿cuánto puedes ser culturista al mes? es que no lo sé es que no lo sé es que son muchas cosas ¿sabes? es que al final es que son viajes para las competiciones es que son ¿sabes? es que quitemos eso vamos a lo básico que sería comida no compites o sea compites internacionalmente tienes que pagar los meses de hotel tienes que pagar vuelos tienes que pagar todo o sea cada año tienes que pagar el preparador claro eso es para ir a una competición pero lo que es en casa ¿cuánto te puedes gastar al mes en tu vida? 2-3 mil 2-3 mil euros de físico de tu físico de todo de todo o sea lo que te conlleva pues yo creo que te puedes salir a 2-3 mil pavos fácil ¿no? es que no lo sé pero porque al final también según donde estés porque cuando estamos en Estados Unidos lo que te digo 13 pavos el filete de salmón cada noche son 13 pavos y los 3 euros de los 3 dólares de arándanos son los 3 dólares de arándanos ¿sabes? y es que empiezas a sumar así y dices no puede ser lo que se me va al mes me has dicho sí en Estados Unidos se te va mucho más o sea 4-5 o 4 es que es un deporte caro es una competición cara es que no lo sé es que no lo sé no sé decirte exactamente porque también caro de Estados Unidos los gimnasios son más caros ¿sabes a lo que me refiero? todo es más caro en Estados Unidos todo es más caro todo, todo, todo los preparadores a lo que te quieras la vida o sea un monster es más caro un monster más o menos son 4 pavos ¿sabes? no pues seguramente la gente que vive de esto ahí que será preparador nutricional físico también cobra más dinero claro se más cara la tutoría será más cara entiendo si no, no salen las cuentas porque es que es muy caro ser culturista es muy caro ser futbolista te cuesta unas botas y lo que te pueda costar la ficha del club claro pero la ficha del club municipal por así decirlo claro el culturismo al final es una empresa privada de Estados Unidos ya está o sea y al final pues obviamente los precios más o menos están preestablecidos en una competición con Eres Amateur o sea la gente que se queja del precio de una competición digo no te quejes tío o sea me refiero estás viviendo un show cuando es increíble me refiero es un show increíble tal no sé qué al final no representa tanto por ejemplo una competición cerca de tu casa o de España y demás a lo que puede representar pagar el preparador todos los meses tío yo pienso y hay veces que digo la gente hay gente que se pasa que no es una crítica a los preparadores pero pero hay como mil frentes abiertos muchas veces la gente se queja de lo que vale una competición y no 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 te quejes de lo que vale una competición si al final compites una vez al año sabes no te estás costando tanto hay mil cosas que cuestan también una pasta hay mil cosas mil cosas que te están costando una pasta al final también es súper determinante por ejemplo no lo digo de verdad no me estoy metiendo con ningún preparador pero lo que te ponga un preparador de comida yo por ejemplo el otro día estaba con Fede estaba Fede en mi casa y le dije y le dije el puto salmón de mercado estaba justo sacándome el salmón y le dije el puto salmón cuesta una pasta y le dije esto y no sé cómo la peña se lo permite y se me queda así mirando y me dice eso te lo pongo a ti y dice a la gente no le pongo eso claro le digo te lo pongo a ti porque te lo puedes permitir pero yo a la gente no le pongo salmón todas las noches si a alguien no se lo puedo permitir pero claro si tu preparador es cerrado de mente y dice no tienes que tomar salmón no no perdona es que no me lo puedo pagar es que si no me puedo pagar eso tienes que entenderlo también tienes que adaptar un buen preparador tiene que adaptar también económicamente lo que me puedo permitir claro sabes a lo que me refiero es como si un entrenador me dice tienes que meter esta máquina a mí por ejemplo que tengo mi gimnasia en casa no la tengo ah no pues cómprala perdona perdona adáptalo busca otro ejercicio que sea parecido que tenga el mismo ángulo o lo que sea pero el preparador es el que se tiene que adaptar al atleta en todos los aspectos y hacer lo más fácil posible al atleta pues económicamente a nivel de si trabaja en un trabajo normal adaptarle las cosas para que pueda hacerlas o sea quizás es más interesante que en vez de que entren de lunes a viernes que entren el sábado y el domingo porque son los días que no trabaja y en tres semanas iba muy puteado con el trabajo tal modificarlo para que la persona claro que al final tú eres un 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 algo casi anecdótico porque la mayoría de gente de tu deporte no vive puramente de esto no no para nada al final tú las redes te han dado todo a mí me han dado todo y la gente que me apoya me ha dado todo o sea yo al final lo pienso y digo tío si es que yo le debo a la gente al que me pide una foto al que viene a la competición a verme al que me manda un mensaje de apoyo tío le debo todo y es la puta realidad al que me gitea no pero al que me manda un algo al que al final va a mi página y quiere una camiseta de las mías y todo yo les debo todo o sea todo ya está o sea eso es sencillo yo soy lo que soy gracias a ellos y me puedo dedicar a lo que me dedico gracias a ellos y puedo grabar vídeos en Estados Unidos gracias a ellos eso a la gente a veces se lo olvida eso a la gente a veces se lo olvida y no eso no se puede olvidar eso es todo claro eso es la base o sea a ti las redes sociales y la masa de la gente es lo que te está propulsando a poder vivir el sueño ¿no? si estoy viviendo un sueño claro estoy viviendo el sueño del niño que fue en 2017 a Arnold Classic de Barcelona y vio todo eso y dijo me quiero dedicar a esto o sea yo quiero ser uno de estos tío claro tú veías ahí las masas y decías esto que es yo quiero esto y ya no eso o sea ya no solo el físico me quiero dedicar a las redes sociales quiero poder viajar grabando quiero estar grabando editando vídeos aunque ya no los edite yo yo me acuerdo de la época que los editaba vamos al principio y me gustaba tío me lo disfrutaba era como mi videíto que me lo grababa yo luego lo metía en el iMovie ¿sabes? al principio y lo editaba ahí súper cutre y lo disfrutaba mucho y al final eso tío me gustaría que hubiera la marca de agua y todo sí no pero no queda en el olvido no queda en el olvido aunque no lo haga a día de hoy no queda en el olvido todos hemos empezado yo empecé grabándome con el móvil imagínate con un tripode que eran libros puestos para que el móvil no se me cayera y esto era mi primera cámara todos hemos empezado con la mierda lo tío es una locura claro yo lo pienso ahora es que lo tío es una locura porque el otro día tú estás ahora por ejemplo con Wild Project pero tío me metí en tu canal principal el rincón tío tu canal principal es una puta locura mi canal del rincón es historia de YouTube en español claro es histórico es uno de esos canales históricos como el de Rubius el de Auron el de el de Vegetta Willy somos un poco formamos parte de la cultura general de esa época tú tienes las placas de YouTube es que no lo había pensado sí tengo la de diamante y todo un día le tengo que traer no lo he traído un día voy a traer aquí para que lo veáis que muy pequeñita maciza sí claro lo que tú quieras claro ¿cómo te sientes en plan en esa trayectoria por así decirlo que estás en otro punto ya o sea me refiero obviamente te importa porque te importa pero ya lo has conseguido todo ya estoy no diré que esté de pasada porque eso es mentira pero estoy en otro punto totalmente yo no estoy en esa ambición loca de crecer yo ya estoy yo como que no concibo ese punto todavía porque claro estoy en el punto de la ambición loca pero ¿cómo lo has vivido? o sea lo siento preguntarte yo así pero me siento súper cómodo me siento súper cómodo claro que sí y al final como que joder yo me sentaría se lo decía a Alex Hawker ¿sabes? le decía yo me sentaría contigo y me podría tirar siete horas pero si no te preguntas porque lo que has hecho es tan loco que me tirarías siete horas o sea me refiero a tan poca gente que haya hecho eso y encima en tu modo claro es que encima es como muy de cero casi tú muy primera época porque claro no es lo mismo empezar desde un punto que relatas lo que hace alguien que empezar más un poco de cero y algo nuevo conceptos nuevos podcast por ejemplo nosotros éramos cobayas yo me acuerdo cuando empezamos que yo no fui de los primeros yo te voy a decirlo o sea los primeros primeros fueron el primerísimo Auron Willyrex Rubius estos fueron Mangel estos fueron los mega proto youtubers y luego vine yo y unos cuantos más pero estábamos ahí pero fuimos como la segunda o uno con cinco generación pero éramos putos cobayas o sea Twitter Instagram Youtube no sabíamos cómo iba íbamos íbamos haciendo locuras por eso hay cada cosa del pasado que las ves y dices madre mía pero que tampoco sabíamos mucho cómo iba era como una puta jungla y tú soltabas ahí lo que fuera y bueno a ver qué pasa era otra época o sea es muy bonito al final yo creo que he formado parte de una época que hemos todos juntos hemos construido una base para que haya mucha más gente en el podcast yo no creo que hay el podcast que yo haya inventado nada porque yo había podcast en Estados Unidos que eran muy potentes en España quizás lo que yo he hecho es que lo he puesto más de moda ahí sí que es verdad o sea sí que es verdad que me di cuenta que después de que yo empezara a petarlo con The Wall Project ahora mismo tiene podcast hasta mi taza y mi tortuga sabes todo el mundo tiene podcast y eso sí que se nota que fue justo cuando ya empecé a explotar pero yo no he inventado nada ni tengo pretensión de inventar nada porque sería mentira decir lo contrario pero sí que es cierto que ha ayudado mucho a que se propulse aquí en España sobre todo y en español a ver lo que te habéis montado no te habéis montado no te habéis montado eso es una puta no pero es muy sencillito es una sala bien con los cuatro pósters quizás las cámaras son buenas ya no es eso quizás también te lo digo por lo épico que es para mí claro eso ya es vamos a decir que ya es icónico ya he venido aquí con los pósters y con Justin Bieber que firmarás por supuesto ya tiene un punto icónico claro tiene un punto de bueno tiene un punto de ya de cultura popular y de todo eso es bonito y como así o sea bueno es que supongo que cuando has formado parte de eso no te has dado cuenta en el punto más álgido seguramente ni te hayas parado a pensar claro no no vas como un cohete en ese momento vas como teledirigido cuando te das cuentas cuando empiezas a bajar porque pasará y cómo lo sientes y cómo lo sientes bueno hay gente que no reflexiona y desaparece o sea cuánta gente que lo ha petado ya no solo en el mundo de YouTube en el mundo en general de cantantes actores de Calder por eso te digo lo de Calder que me gusta que no desaparece no él se ha mantenido pero cuántos culturistas creo fueron todo ahora está intentando hacer algo tal pero claro nunca quería hacer nada llegar es muy difícil llegar es dificilísimo pero mantenerse lo es más y eso te lo dirá cualquier persona llegar es dificilísimo porque lo es pero mantenerse ya es el siguiente nivel y si te mantienes reconozco que si llevas un tiempo manteniéndote ya entras en otro estatus que es un poco el de cultura popular y luego a partir de ahí ya puedes ya puedes descansar yo podría irme dos años vuelvo la gente me recordará yo todos los que llevamos tiempo y que llevamos tiempo arriba y no pasa nada y la época de locura no sé es que no sé no sé cómo decírtelo es que me encantaría comer contigo tío claro bueno ahora no porque estás ahora en poca comida pero hacerte yo las preguntas claro tío pero es que no sé cómo has vivido o sea cómo viviste esa época tan loca porque yo ahora tengo el stand mayor ya centrado claro en ese sentido de que te suda más la polla las cosas ¿sabes? quizá obviamente te importa te importa todo y te lo trabajas todo pero estás en otro punto no a ver joder John E. Wall Projects ha sido lo que ha sido es porque yo le he metido mucha chicha detrás pero cómo has sabido también estar más tranquilo ahora ¿la edad? tú llevas vacaciones dos meses o sí este año no sé si serán dos meses pero será un mes tres semanas ahí estamos sufriendo llevar qué sufrimiento cuando esté ahí en un sitio paradisíaco y sabes desconectar claro este año voy a estar en un proyecto metido que no puedo aún anunciarlo pero sé que a la gente le va a gustar mucho que sé que en verano me va a tener un poco atado no atado en un sitio físico pero voy a tener que trabajar aunque sea online y va a ser algo muy guapo pero lo hago porque quiero es un extra que yo quiero hacer pero sí que es verdad que yo desconecto hombre es que sé yo que voy a estar doce meses seguidos aquí dando la chapa es que es bueno para ellos también para la gente que descanse de mí yo descanso de ellos y ellos descansan de mí no es malo no me van a olvidar en dos meses estás así ¿cómo paras tío? pues siendo un poco realista con la vida ¿qué voy a estar así hasta que un día me pete tanto me sature tanto odie tanto lo que haga que de repente bloquee me vaya para abajo de todo prefiero quizás parar un poquito que en vez de así durante una época sea así y luego ya volveremos o sea esa es la mentalidad buena si te quemas ¿de qué te servirá tú en dos años quemarte en 28 años quemarte y de repente desaparecer lo que te has quemado? nada tienes que saber regularte también tienes que aprender a regularte tienes que aprender a encontrar ese punto medio entre la ambición y el bienestar porque si tiras para un lado o para otro mal punto medio ahí es la gente que triunfa en la vida el que encuentra el punto medio entre oye voy a ser ambicioso porque yo lo soy y lo sigo siendo y lo seré toda mi vida porque soy una persona ambiciosa pero hey a ser felices y a vivir bien lo que no voy a hacer yo ahora es amargarme la existencia ¿para qué? para morirme de aquí X años o morirme de un ataque al corazón en dos años y pensar o bueno pues estaré muerto pero bueno pensar antes de morir si no he disfrutado ni tres días de lo que he conseguido ¿qué tipo de vida es esa? a mí me realiza eso tío ver al típico businessman 70 años amargado cuatro divorcios los hijos lo odian no ha tenido vida social solo ha estado con gente que le ha pagado para estar con él ¿qué tipo de vida es esa tío? yo no la quiero disfruta triunfa gana dinero yo no quiero esa vida me voy al campo ¿no? sí, sí es drogo sé contar un poco el puntito medio pero me flipo porque tú lo tienes tío lo he conseguido y ojo algún día se te puede ir pero en principio lo tengo y estoy muy contento de tenerlo es algo que lo valoro mucho porque lo veo de ti en plan joder sabes hacer eso sabes irte de vacaciones es increíble no es bueno que sea raro irse de vacaciones o sea me parece que es una mala señal de esta profesión nuestra y de este mundo actual en el que estamos que irte de vacaciones sea un héroe esto es algo que no está funcionando no puede ser que tengamos una mentalidad tan loca de que pensemos que en un mes la gente se va a olvidar de nosotros eso es que tenemos un problema de ego muy importante como cada vez y de inseguridad absoluta cada vez se habla y se valora más esto y se intenta yo creo por ejemplo de Grefg también se fue de vacaciones cosas así por cierto lo de los Slam ¿cómo fue para ti tío? ¿el qué? o sea ganar un Slam o dos ya lo dije el otro día ya me escribió Grefg dámelo de una puta vez ya que no lo tengo aún en serio yo no tengo mi trofeo me lo dieron y un beso Jordi que vaya bien todo no le doy mucho valor no te voy a enseñar no le doy valor a estos premios porque a estos a cualquiera porque mi premio está en el día a día ¿qué me cambiará a mí la carrera? ya no sé ¿que me gusta ganar? sí claro que aquí no le gusta ganar pero me parece muy guay que se haya hecho por ejemplo sí a mí me parece bien yo hay cosas que cambiarían radicalmente lo he explicado aquí no pasa nada pero me parece bien que vayan habiendo premios es que vaya creciendo el mundo sí o sea para nosotros un premio no es como el Mister Olimpia que eso te cambia la vida o sea un Mister Olimpia te cambia el estatus en tu profesión para mí ganar o para mí o para cualquiera ganar un Slam o otro premio no nos cambia nada ya pero porque al final no lleva los premios no llevan 60 o 70 años claro esa es otra cosa y que además el culturismo también es un mundo que ganar es como ganar en un equipo de fútbol a Champions League es ganar claro es ganar un estatus mira hablando del del tema de los premios otro que no has mencionado y que me ha extrañado es Arnold Schwarzenegger no lo has puesto en tu top 5 culturistas de la historia y es curioso porque para muchos es la figura más importante de todos los tiempos del culturismo ¿por qué no lo has metido ahí? mira por dos cosas para mí a nivel físico busco otra cosa y me gusta otro tipo de físico es un físico de hecho tengo un cuadro en mi gimnasio de él y es el número uno en mucho más allá del culturismo en mucho más allá pero en el físico no lo metería pero ha sido gobernador de California ha sido una estrella de Hollywood ha sido campeón de seis o de cinco Olimpias es increíble pero a nivel de los Olimpias en sí hostia es lo que hablamos de los Eslans los Olimpias en esos años no llevaban tantos años no son no era seguramente lo de ahora o sí porque empezó a ser en ese momento y él hizo el cambio radical y fue increíble pero es cierto que no lo miro tanto a nivel físico porque no es el tipo el tipo de físico que a mí me llama la atención es un culturismo más clásico y a mí me gusta un culturismo más agresivo masivo y descomunal Fíjate que precisamente quería hablarte de esto él ha criticado o sea Arnold es la persona para mí más importante de la historia del culturismo porque sin él seguramente tú no serías esto que eres ahora porque lo cambió todo con él con Pumping Iron con ese documental que también fue muy importante en ese mundillo no porque quizás sea el mejor físico pero él cambió el negocio y él lo hizo visible para la gente de a pie él ha criticado o no le gusta el físico open actual es decir físicos masivos que son desproporcionados porque son algo tan único que es una auténtica barbaridad a él no le gusta él ha hablado de ello y él ha dicho que no le parecen estéticos que le parecía mucho más estético su época o el classic physique que es más bonito y que una persona de la calle lo vea y diga yo quiero ser como él pero a lo mejor ver a Big Ramy y dirán yo no quiero ser como él o Nick Walker dirán yo no quiero ser como él ¿no? ¿tú estás de acuerdo con esto? ya por lo que intuyo ¿no? porque a ti te gusta el culturismo masivo es que a mí me gusta el culturismo en su máximo esplendor que es masa muscular una buena forma pero masa muscular descomunal 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 o sea y si se puede más masa muscular que hay ahora pues más o sea eso es así no me estanco ¿sabes? no me estanco en los físicos que hay ahora o sea yo quiero quiero la máxima masa muscular y es el tipo el tipo de físico que me gusta entonces pasó totalmente o sea ¿lo estás de acuerdo con esto? su opinión la entiendo porque él vive en otra época pero a mí no yo no estoy para nada de acuerdo tío o sea a mí me gusta lo que me gusta y a mí me gusta la carne o sea eso es así o sea eso es así masa muscular y chicha chicha yo quiero chicha o sea yo quiero físicos que digas madre mía qué monstruo es ese claro eso es lo que te puede traer ¿no? ese físico descomunal bestial gigantesco con venas mucho más que a lo mejor lo que había un Frank Zayn o un Schwarzenegger ¿no? esta época no tanto no o sea eso es un físico más clásico que para eso está por ejemplo ahora la categoría clásica y oye pues es lo que piden y es lo que se busca que es la más comercial no ¿no? Chris Bamsen no es el culturista más comercial del mundo Chris Bamsen sí la categoría no te diría no dirías aún no lo es no creo que lo vaya a ser ¿no crees que lo vaya a ser? de hecho creo que la categoría tiene un problema sin Chris Bamsen está Ramondino ¿no? que es como el sucesor sí es que los brasileños Ramondino a mí me gusta incluso más que Chris Bamsen o sea no es que me guste más su forma me parece precioso Ramondino me encanta el concepto Brasil me encanta Brasil como se está moviendo el culturismo me parece la segunda potencia mundial del culturismo sin ninguna duda y cuando los ves en los campeonatos da auténtico gusto ver al equipo brasileño ver a los fans brasileños como van todas a una da igual todo todos los atletas van con los brasileños es decir hay mucho más concepto fútbol en ese sentido vale de equipo sí es decir no me gusta Pepito el americano no no va un español y voy a muerte con el español me suda tres cojones el resto yo soy español y voy con el español juega a España luego luego juega a España ya está luego luego sale Ángel Calderón ya está me da igual el resto y aunque sepas que no va a ganar no sé quién aunque sepas que salgo yo mañana en la Olimpia y que es imposible que gane no no es que vas con el español y eso es así y ese concepto me encanta me encanta ese concepto de unión ese concepto de unión lo tiene Brasil y Brasil va a muerte con Ramón Dine y le da absolutamente igual quien salga va con Ramón Dino porque es el suyo Brasil es la nueva potencia mundial o sea será la nueva potencia mundial y es increíble como está haciendo y yo aspiro a que España sea lo que Brasil es hoy en día una potencia del culturismo sí una potencia que van todos a una todos juntos todos apoyan todos todos los fans apoyan a los culturistas españoles y yo aspiro a eso y todos los españoles van con a una yo aspiro a eso tío de verdad yo creo el carácter español es un poco diferente confío tío confío en ello el culturismo español lo veo cada vez más unido y más en crecimiento confío mucho en ello a lo mejor entre vosotros pero de cara al público ya sabes cómo es ya sabemos cómo somos nos gusta el saseíto aquí pero confío 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 mucho de verdad confías como te he dicho antes lo de los haters que pienso que está cambiando pues confío en que todos vayamos a un mundo hay una fusión si van ¿te parece el mejor físico del mundo a día de hoy? no ¿te gusta más el Open? Derek Lansford ¿más que él? sí sin duda ¿por qué es el número uno del mundo entonces? ¿por qué es el más famoso? ¿qué ha conseguido? es un rockstar tío ya no es culturista él es un rockstar él no es culturista para o sea de cara a la galería general él es un rockstar si tiene 15 millones de seguidores o algo así y eso no viene por el culturismo o sea ha creado un movimiento muy guay para mí es un número uno tanto en classic como a nivel rockstar es un número uno ha quedado un rollito un rollito sobre todo que la gente quiere ser mucho como él lo ves mucho en Estados Unidos el bigote sí la cosa más fea que he visto en mi vida y le queda bien sí el bigotito gorra le queda bien capucha con oversize y cascos y eso lo ves en Estados Unidos muchísimo y lo mueve muchísimo es algo que mola mucho a mí me encanta tío a la gente a veces es crítica en plan la gente lleva la ropa y digo bueno pues como la mentalidad de Brasil como tú eres del Madrid y llevas la camiseta del Madrid un poco así y te gusta lo que representa pero ya no solo por fan porque te gusta lo que representa y Cebun consigue consigue eso consigue tío que que guste lo que representa y yo intento velar por eso ¿a ti te gusta lo que representa? ¿Cebun? sí sí que me gusta me gusta mucho el rollo es un tío es un tío serio de hecho su novia creo que le da bastante juego y le humediza bastante tiene una relación con su novia como bastante épica en plan de cara a todo el mundo ¿ah sí? ¿en qué sentido? la gente los idealiza mucho vale o sea que es como una pareja que se va muy bien entre ellos sí 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 de hecho él es más serio y su novia él intenta sacar como una imagen más de serio más tal y es es canadiense y su novia como que le saca un poquito más de chispa le da un poquito más le humaniza un poco más pero él es un tío como trabajador respetuoso tío no es follonero no 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 trabajador respetuoso tiene una estética en redes una estética general perfecta en plan siempre todo con una imagen súper bonita súper bien ¿sabes? lo que me refiero sí súper bien hecho súper bien trabajado todo entrena como muy bien está fuerte porque entrena fuerte es como muy perfecto ¿no? como que todo lo que ha mostrado es como es buena persona parece educado estoy seguro que es buena persona habla bien entrena bien tiene un físico de puta madre empresario empresario y eso que está jodido de salud ¿no? que tiene un problema de los riñones que yo creo que duelen muchos años de culturista sí autoinmune yo de hecho es muy joven porque la galería clásica obviamente y lo que te he dicho antes te permite ser muy joven y estar ahí más a alto nivel tiene un problema autoinmune y yo llevo como muchos años pensando que digo se va a retirar aunque por salud o sea por decisión propia porque puede estar ganando todos los años que quiera si va va a ganar digo pero hay muchos años digo este es el último porque él mismo decide que se retira ¿y crees que eso va a hacer ya? ¿o crees que un año más va a ir a lo largo? este año pensaba que lo iba a hacer pero no lo ha hecho ¿crees que va a subir a Open? no imposible tiene un problema autoinmune tiene muchos problemas con la comida vale esa subida imposible no podría hacerlo físicamente muy difícil él lo ha dicho creo alguna vez en plan él ha dicho si yo tendría que pesar 140 kilos para verme como Derek Lansford o cosas así él es alto sí un 80 y pico 83 eso por ahí claro y eso no es habitual en el mundo del culturismo yo te diría que la altura perfecta para un Open es 1,75 o algo así para un Open puedes ganar mucha masa muscular quizás un poquito más fácil que es 1,90 por ejemplo yo por ejemplo como te decía estoy midiendo 1,78 y me gusta más o menos estoy en una buena altura sí porque puedes ser muy grande porque vas a ser alto en ese mundillo y encima no eres un gigante que te va a costar ganar masa que flipes no te va a costar ya no ganar masa que se te vea que la relación sea buena en plan altura peso ¿quién es el futuro de los Open? Derek Lansford más que Nick Walker por ejemplo sí, sin duda sí yo lo pienso honestamente creo que mira, Derek Lansford el año pasado es uno de los pocos que le han permitido competir en Open sin estar clasificado para el Mr. Olimpia de Open ¿como invitación o algo así? una invitación porque él y compitió bueno, ganó el Mr. Olimpia de 2-12 le invitaron a un guest posing y en el guest posing le vieron tan descomunal en volumen que se plantearon dejarle competir en Open y compitió en Open entonces él no estaba haciendo la preparación para Open entonces ahí le dieron rienda suelta a pesar de lo que quisiese y haciendo eso sin estar todo el año preparándose en plan con rienda suelta te dio segundo de la Olimpia es que es una pasada sin prepararse para eso él iba a otra categoría de peso inferior no todo el año no estuvo todo el año preparándose para eso solo cuando le avisaron que podía ¿y ahora él va a estar ya all in a Open? sí por lo que me dijo y por lo que ha dicho sí o sea ese va a ser el rival a batir durante un tiempo mira yo con tener una foto con el escenario me encanta es tan majo claro tú en teoría si todo va bien y tus planes funcionan tú el año que viene estarás en el Olimpia si tus planes van bien bueno este año 2023 vas a estar si van bien sí ¿qué tienes que hacer para qué? o sea ¿qué pasos hay? tienes que ganar un premio en un campeonato el que sea el que sea del año te clasifica para el Ministerio Olimpia entras ya directo directo 10.000 pavos sí ganas de 1.000 pavos que has dicho ¿y cuánta gente estará en Open? pues depende del año porque al final clasifican todos los que van a los campeonatos profesionales es decir si hay 30 campeonatos profesionales ese año por calendario que coincide que hay 30 pues no van 30 porque imagínate que uno gana dos veces se presenta dos y gana dos veces ya ha quitado un puesto pero yo creo que el año pasado estuve entre 25 y 30 participantes pero es tanto joder es muy poco es muy poco es una competición que es muy exclusiva sí no no es muy la más exclusiva del mundo bueno la más exclusiva es el Arnold Classic que te invitan que es por invitación ah no puedes clasificarte tienen que invitarte directamente sí y normalmente van 8 o 10 personas hostia es de Arnold es el Arnold Classic después de lo que has dicho hoy no te va a invitar no me jodas no me jodas yo creo que él es un tío que está tan de pasada de todo que puede comprender perfectamente lo que has dicho que tenéis ideas de físicos diferentes a ver no creo que lo vea de todos modos Arnold si ves esto hijo mío es uno de mis Arnold Schwarzenegger es uno de mis pocos ídolos me voy a extraerlo me muero sabes que fue a Impulsive sí claro pero es que él es americano y es Logan Paul de hecho presentaron estuvimos ahí Marta y yo en 2021 en marzo presentaron en el campeonato de bofetones en el Arnold Classic Logan Paul y él es verdad por cierto te hiciste el dogfight increíble ahí va a estar Arnold Schwarzenegger increíble este año habrá otro vamos a ir con otro ahí oye yo si ¿quieres venir? si me cuadra vamos claro tío vente estás ahí disfrutando con la gente me encantaría me tira ahí en la jaula te digo que me lo pasé muy bien estuvo muy guay y es complicado que yo esté enganchado en directo en sí mismo algo me lo pasé muy bien tío la que fue increíble 2 contra 1 2 contra 1 es el top fue el top no era lo que yo pensaba que sería más pero fue el top es que fue muy épico fue muy épico tío es que fue muy épico este año va a haber un 3 contra 1 yo lo digo ya lo digo ya lo digo ya lo dejo ahí lo tendréis en 2 para igual es que era más tío ¿cuándo lo vas a hacer? ¿lo sabes? no tengo fecha exacta porque estoy cerrando flecos pero va a ser entre finales de año principios de año por ahí va a estar buenísimo vas a venir claro tío pero tu mensaje hombre no no y te voy a invitar y tanto va a pasar muy bien la gente que vino se lo pasó honestamente te digo que me lo pasé muy bien pero cuando te digo muy bien es muy bien me pareció increíble yo estoy muy contento como fue fue una locura fue como el coliseo romano la gente ahí encima metida estaba muy guay fue un show la verdad es que me quedó estoy orgulloso fue hasta no sé si fue Ilia pero estuvo el equipo en los Climen claro estuvo Climen en el gimnasio porque estaba Franco Franco Tenaglia estaba ahí que forma parte del Climen Club y estaba ahí sí sí es que me parece muy loco estuvo increíble estuvo muy guay como muy bien presentado también los intervalos muy bien hechos joder me tuvisteis ahí enganchado a mí es difícil engancharme ya y cuatro horas y pico que duró el evento me acosté tarde y todo que para ti eso para me acostarme tarde me acuerdo que me pasé de la cocina que tenemos ahí como una visita que estamos normalmente con los ordenadores y tal cenamos ahí me pasé a la cama y a Marta dormida de acuerdo eso no funciona así los dos aguantando son dos visitas con todos los ordenadores enchufados a la vez ahí te contaría el ordenador de abajo todo pero vamos luego subimos a la tele es que fue que no me había pasado nunca este año va a ser muy guapo yo creo que va a ser mejor tal y la idea que tengo yo que además la voy a ambientar diferente va a ser una ambientación muy noventera con una historia yo creo que va a gustar luego fuera de cámaras te contaré porque no quiero contarlo aún pero te voy a contar exclusive vamos ya con las últimas cositas una es un poco general acaba ya no aunque aún queda yo cuando digo eso queda en dos horas y media de podcast no mira una es el mundo del culturismo esto es algo ya más filosófico el mundo del culturismo es un mundo de gente con baja autoestima hay gente con baja autoestima no te diría que todo el mundo entiendes por donde voy gente que se modifica tanto a lo hiperbólico que seguramente viene de pues una infancia con baja autoestima etcétera va por ahí problemas de TCA sí sin duda sin duda hay mucha mucha gente enfocada también te digo la gente más top no pienso que venga de eso normalmente y la gran mayoría no pienso que venga de eso ¿de dónde vendrá? no es gente normal es gente normal la gente más top pero sí que pienso que hay mucha gente gente que se respalda en el culturismo en la parte de las fitness estética en lo que quieras de todo eso pues gente con problemas de autoestima gente con TCA hay mucha gente que viene de eso que no es nada malo respaldarse en eso por ejemplo Nick Walker me acuerdo que contó una vez que joder tuvo un problema con unos tocamientos con un profesor y demás y le tuvo muchos años muy jodido y que es un trauma de la infancia y que tenía muchos problemas y que el culturismo como que le salvó de todo y eso es algo que dices hostia tío te ha salvado del culturismo te ha salvado de cosas malas eso es algo increíble tío entonces es algo bueno al final si lo piensas o sea que se respaldan en eso pero pero muchas veces es algo bueno lo malo es si luego te crea algo más el propio culturismo no saber gestionarlo porque el culturismo obviamente hay veces que trae problemas por ejemplo lo que te digo es un TCA y demás hostia ten cuidado si vienes de un TCA y te metes en el culturismo porque te vas a tener dietas muy restrictivas en cosas así entonces tienes que tenerlo realmente superado no puedes trasladarlo de una parte a otra por refugiarte en una cosa no puedes empezar otra es algo muy importante claro además en una vida muy extrema porque es extrema de todo de comer de ejercicio y si le sumas también química que está ahí y que quieras o no da un poco más de subidas y bajadas sentar en sentar en terrenos un poco peleagudos pues siempre me ha dado esa sensación de que el mundo del culturismo a veces es como un mundo de gente que a lo mejor lo ha pasado mal y que de alguna forma la manera de reafirmarse ante el mundo y decir yo es que valgo más de lo que decíais es ahora voy a ser como un superhéroe humano esos cuerpos que no son casi ni humanos que son gigantescos fuertes pero eso es un problema eso viene de un problema claro es trasladar un problema a prácticamente otro porque lo vas a trasladar vas a acabar frustrándote con la nueva versión claro te da miedo tío que una vez tú has dicho yo tengo fecha de caducidad lo has dicho muy claro te da miedo de que una vez llegue la fecha de caducidad y tú digas sabes que hasta aquí dejamos cosas dejo de comer loco dejo de hacer entrenos chalaos dejo química y vuelves a ser humano ¿te da miedo mirarte y no gustarte? nada o sea de hecho tío yo sé que voy a vivir muy cómodo con menos peso corporal lo primero que quiero hacer es perder peso corporal cuando lo deje yo quiero perder el físico y lo tengo super claro o sea yo no cuando era más pequeño sí que me gustaba el tener el físico y tal ahora yo tengo una autoestima muy clara que no depende para nada del físico me da igual en la sepa que estoy más gordo me da igual en la sepa que estoy más delgado sé que cuando que cuando me retire yo quiero perder el físico estar tiempo sin entrenar si no me apetece entrenar no hacer dieta estar tranquilo tío si yo no me miro en el día a día yo me hago una revisión un check y por ejemplo cuando lo sube a insta lo sube Marta yo no me veo yo no miro las cosas no yo no las miro o sea yo no me guío por el físico yo no me paro en el espejo y me miro yo estoy así estoy así tengo más grasa menos no no yo me mando en mi plan hago mi plan hago lo que me toca y me olvido yo no me miro el físico te lo prometo que no miro el físico yo no miro los checks los checks los recorto por delante los recorto por detrás y se los envío a mi preparador y me olvido yo no reviso el físico así como no me gusta verme en plan yo grabo un vídeo para mi canal y a mí no me gusta verme ¿no te gusta? el físico igual no me gusta verme tú no verás esta charla por ejemplo no te gustará verte ¿sabes lo que pasa? es que la emites en directo y quiero estar comentándola con la gente ah la vas a ver entonces es que la silenciaría incluso a mí escucharme me da a veces rabia porque claro tienes que saber de lo que estamos hablando ¿no? para comentar sí bueno aquí buenísimo cuando hablé de cómo fue un club de striptease no va de coña que yo te pregunté qué día salía y yo tengo agendado tú mañana mañana sale mañana vas a reaccionar a esto no no yo mañana estaré en el chat en directo yo le diré a mi gente que se meta en directo porque yo quiero estar hablando más allá de tu gente yo quiero estar hablando con mi gente en tu chat en directo que bueno sabes lo que me refiero o sea tenerlo puesto en la tele con Marta lo he hablado o sea mañana no sé exactamente a qué hora es cinco de la tarde cinco de la tarde mañana a las cinco de la tarde estaremos Marta y yo en directo sentados con la tele de fondo y comentando en el chat yo creo que vas a recibir un cariño enorme pero porque para mí es muy especial estar aquí sinceramente y al final yo se lo transmito a la gente yo lo que busco en redes es transmitirle a la gente entonces yo o sea me apetece lo estrenas en directo y me apetece mucho verlo en directo comentándolo con mi gente porque yo lo venía diciendo antes tío esto es un triunfo para mí obviamente es un triunfo pero es un triunfo para mi equipo personal para la gente que está aquí para la gente que no está aquí vale que al final también hay gente que no está aquí ahora pero es que es un triunfo para toda mi comunidad el estar aquí para mi comunidad que me sigue y para la comunidad del fitness en general que estemos llevando las cosas más alto para la comunidad del culturismo que las cosas estén llegando a la comunidad general de todo el mundo tío vosotros yo os veo como lo has comentado antes la gente que empezaba todo eso la gente que se dedica ahora pues de Grefg y Bay y toda esa gente es la gente ni lo que es la gente más top entonces cualquier cosa que la comunidad del culturismo pueda hacer con eso y que haga que la comunidad del culturismo se vea mejor y crezca es súper positivo es súper positivo entonces hoy estoy yo aquí pero si está mañana de otra manera un montón de que lo haga porque está llevando al culturismo mucho más allá y a toda esa comunidad mucho más allá y ya ni te cuento a mi comunidad propia en plan la gente que me sigue a mí el triunfo que es esto para nosotros o sea yo te lo digo en serio esto es un reconocimiento a mucho curro tío estar ahí todos los días y a la gente que me apoya y al equipo que somos nosotros que estamos ahí todos los días con el portátil abierto y editando vídeos tío entonces esto es la polla esto es la polla entonces mañana lo estaremos estaremos en directo como recogiendo el trofeo el olimpio wild pero fíjate que lo que dices que el mundo del culturismo cada vez es menos un mundo ajeno incluso que hay gente que podría pensar cuatro frikis ahí con esos físicos y cada vez está haciendo más más vamos a decir más mainstream está entrando gente incluso como lo que decíamos de Chris Bamsted que ha conseguido captar a mucha gente que no sabe de culturismo pero lo ve y le mola le mola el rollo y tal gente como tú que está llegando también ese público fuera del culturismo y que es bonito eso a ti cuando alguien esta es muy típica también esta frase de uy no me gusta nada este físico que eso es muy típico hay mucha gente que no le gusta ese físico tan masivo a ti te ofende te sabe mal lo entiendes me molesta me molesta en general que la gente opine sobre mi físico o sobre un físico en general o sea como no se opina o sea como es que es que no sé opinar por el físico no me parece bien y ya está o sea ¿sabes a lo que me refiero? es como me parece como racismo en ese sentido ¿sabes? en plan yo soy así ya está musculismo y si eres gordo pues muy bien eres gordo y si eres flaco eres flaco y ya está está muy bien todo tío y si quieres ser culturista pues eres culturista aquí hay que respetar lo que cada uno quiera si te quieres peinar así te peinas así y si yo quiero entrenar mucho y ganar masa muscular pues gano masa muscular tío entonces me molesta sí que me molesta pero me molesta por el concepto no porque a mí me vaya a afectar me molesta por el concepto de que alguien se digne a opinar sobre un físico o sea yo no opino sobre el físico de nadie a ver opino quizá si estoy viendo una competición de culturismo sobre si tiene más forma en X o menos forma en X a nivel analítico a nivel analítico pero no le juzgo me da absolutamente igual el físico que tenga nadie tío mira vamos con dos dos cositas para la gente de a pie que está viendo esto de forma muy resumida ¿vale? dos consejos esos son consejos porque habrá gente que te verá y aunque tú yo no sé si tú tú no haces ¿no? tutorías y cosas así ¿verdad? de que de entrenamiento de entrenamiento sí que hacemos pero más básicos no lo promocionamos tanto y demás porque sí que hacemos pero bueno es algo más pequeñito equipo pequeño pues te voy a pedir dos cositas para la gente que esté viendo esto y siente normal que no quieres ser profesional de nada ¿eh? ¿qué consejos les darías a la gente a los chavales jóvenes y chavalas que van a empezar en el gimnasio son muy delgaditos y quieren y quieren ganar ganar volumen y ganar peso hablamos de principiantes hay gente que o gente mayor da igual pero que dice va voy a empezar a los que son delgaditos ahora ¿qué les recomendarías? que entrenen con ilusión con mucha ilusión que intenten hacer las cosas bien que se pongan en manos de un profesional lo primero ¿sí? bueno si no saben hacerlo pero que hagan las cosas con cabeza eso es lo primero dentro de la sala dentro del gimnasio las cosas con cabeza y bien hechas y que aprendan sobre todo que lo hagan con ilusión con mucha ilusión y que aprendan eso es la primera parte dentro de la sala luego a nivel de nutrición tío yo no me pondría a hacer una dieta súper loca tienes que buscar una dieta que se adapte mucho a ti muy facilita de llevar es lo que te digo yo tenía 17 años mis padres no me dejaban tomar proteínas y me tomaba un batido o sea un batido me tomaba un brick de leche de un litro entonces si eres muy delgadito pues mátate a comer como sea que se te haga fácil y demás como sea no no te vayas a McDonald's pero yo por suerte nunca he tenido mala comida en mi casa y demás en que se han cansado mis padres y eso pero come alimentos normales huevos leche arroz carnes y demás échale salsa si le tienes que echar que se te haga fácil comer no te vuelvas loco no pienses que porque yo como arroz por las tardes arroz y pollo tengas que comer tu arroz y pollo no comete un bocadillo de jamón serrano claro pero comete lo disfrúes fuérzate si disfruta pero fuérzate a comer cuando no puedas comer más un poquito más sabes siempre un poquito más un poquito más y cuando no puedas pues en vez de beber con agua toma leche claro proteína para arriba si si no lo digo de coño toma agua obviamente si pero ya que comen que tengan que comer mucho si quieres ganar ganar músculo ganar volumen y que ¿cuántos días repito gente normal ¿cuántos días recomendarías que hagan que hagan gimnasio que hagan pesas? hostia es que al final es lo que te he dicho al principio creo que tienes que adaptar si tú de repente te puedes hacer como yo que hago 8 sesiones a la semana pues no tiene mucho sentido sabes tú ya eres otro tú ya eres otro formato exacto ya pero pero me puedes ver a mí y decir hostia este entrena los lunes dos veces los martes tal los sábados dos veces otra vez no no entrena tres días a la semana que se adapte a ti disfrútalos disfrútalo disfrútalo hazlo bien aprende si te gusta ya subirás si te encuentras como ya subirás como lo que te he dicho yo entrenaba dos días a la semana cuando empecé y muy rápido acabaron siendo cinco pero yo entrenaba dos ¿por qué? porque era lo que podía y me gustaba y disfrutaba y lo acabé subiendo yo entreno cuatro y no quiero entrenar más ya está porque cuatro considero que más días o sea supero la media a la semana me va genial creo que entrenar más a mí me saturaría y me encanta y unas pesas me flipan ya lo sé se te ve de puta madre pero para mí más sería perjudicial porque me empezaría a saturar ya diría hostia tío ahora no pero cuatro está perfecto entonces si algún día hago cardio y tal extra pues fantástico pero que la gente no se obsesione con ir siete veces a la semana al gimnasio que yendo dos, tres, cuatro pues tener un fisicazo que flipas vosotros sois profesionales vosotros estáis en otra liga jugáis en otro mundo yo por ejemplo la temporada que viene tengo planteado entrenar once a la semana pero claro pero el que me vea yo ahora veo a gente que doble sesión porque yo estoy haciendo doble sesión esta semana este, este doble sesión digo no bro doble sesión no hagas porque yo estoy haciendo doble sesión no hagas tu doble sesión me refiero al final tienes una vida normal de estudiante no sé qué ¿cómo vas a hacer doble sesión? yo tengo una gimnasia en casa y me dedico a eso y si tengo que bajar la carga de trabajo la bajo para entrenar más ¿sabes? a lo que me refiero si no tengo que hacer un directo o si no tengo que hacer no sé qué de la empresa y lo tengo que delegar o retrasarlo lo retraso para entrenar más porque lo primero es ser culturista es tu vida es mi vida es mi pasión y ya está así de sencillo y ahora te voy a pedir lo contrario alguien que está con sobrepeso volvemos alguien que no es un deportista y que está con sobrepeso y te ve a ti que tú dominas tu cuerpo ¿qué consejo le darías a esa persona que está con sobrepeso y quiere adelgazar y quiere ponerse mejor? yo te diría lo primero que no tiene por qué hacer gimnasio que haga actividad física en general que consiga hacer actividad física que si tiene que no solo cardio pero si puede facilitarse las cosas a nivel de bajarse una parada antes del autobús quizá cosas de ese estilo que la saga que si le gusta jugar al pádel pues tío que empiece a jugar a pádel de forma más regular que si puede ir al gimnasio también vaya al gimnasio y se esfuerce pues uno o dos días a que sea en gimnasio si le gusta por ejemplo el pádel pues que juegue un día a pádel vaya a otro gimnasio y otro día salga a andar es un ejemplo que se facilite las cosas que se adapte todo lo que pueda y que haga cosas que le gusten la masa muscular es súper importante y obviamente el gimnasio es súper importante pero lo más importante es moverse y hacer cosas en general hacer si no te gusta el gimnasio y acabas no haciendo no haces nada claro si en cambio un día vas al gimnasio y otro juegas al pádel y otro sales de ruta por la montaña porque te gusta mucho la montaña haz eso adáptate tío adáptate y luego las comidas que no sean súper restrictivas para aguantar el hambre ¿tienes algún consejo? ¿hay algo que pueda ayudar algún sustitutivo nada que más o menos pueda aliviar no hay menos o sea yo tengo algunas cosas que hago yo que puede ser pero no se las recomiendo a nadie que tenga sobrepeso y quiera bajar de peso o sea no se las recomiendo a nadie lo único que que recomiendo es que tengan una dieta que se adapte a él que sea muy llevadera muy muy llevadera y que no haga nada extremo que el sacrificio va a tener que haber claro y que si puede más emocional el sacrificio claro que tiene que haber un poquito pero que sea un poco de sacrificio al principio y que sobre todo que se adapte y sea sostenible que lo pueda aguantar durante el tiempo sí es así por ejemplo he visto que Ibai estaba jugando a fútbol tío ya está es que es perfecto es perfecto ¿te gusta jugar a fútbol? pues hostia a jugar a fútbol es genial estoy de acuerdo te va a hacer mucho más llevadero un cambio físico entonces también el caso de Ibai es muy paradigmático va muy bien para explicar porque es una persona que lo está haciendo además público constantemente va muy bien para explicar alguien con sobrepeso que no es deportista porque se nota que para él hacer deporte es un esfuerzo es algo extra de su vida que no comía bien es un cambio radical de vida y creo que empezó con pesas y no no se enganchó es que es normal pues ya está si no te gusta haz otra cosa si no pasa absolutamente nada y lo ha hecho súper bien en plan juega a fútbol o quiere jugar yo vi el torneo que hizo el padel el tío jugaba bien a padel que juega a padel de forma regular tiene coordinación pero al final tiene que hacer algo que le guste porque si no el fútbol también juega bien no es sostenible yo no lo he visto jugar a fútbol es que no te había subido un vídeo y dije hostia cabrón juega bien a fútbol y a veces hace retos quizá con el cuno con cosas así y digo chutes si y digo hostia cabrón juega bien entonces que me refiero si te gusta eso obviamente la parte de la comida es más sacrificada pero es un poquito más sacrificada pero al final es intentar hacer la llevada pero la parte del ejercicio físico y de la actividad física esa parte es buscar algo que te guste algún deporte alguna actividad física te va a gustar estoy seguro si si yo creo que Ibai lo puede conseguir por ahí con algo que le apetezca y que le que para él no sea un drama porque hay gente que con sobrepeso que es un drama hacer deporte por ejemplo es un mal momento que tiene que encontrar algo que le guste que le divierta yo creo que lo va que lo va a conseguir y yo creo que está encontrando algo que le gusta y que sobre todo es algo que que no lo tiene que hacer de forma súper agresiva que es lo bueno de transmitir eso que es poco a poco si de aquí a dos años ha conseguido o tres o los que sea ha conseguido coger una rutina de algo que le gusta tener un cambio físico hostia es un éxito total entonces que la gente a veces se le echa encima y demás y digo pero si es que no lleva nada acaba de empezar si lo que lo que está haciendo es un cambio de mentalidad y lo está haciendo súper bien en ese sentido está buscando algo que le guste ya está adelante con eso claro que la gente encima se le echa encima la gente está muchas veces del culturismo del fitness y digo no hombre no no te eches encima si está haciendo algo muy positivo para lo que tú te dedicas y que al final no sale bien pues puede ser que no salga bien porque no 2 más 2 son 4 a veces hay momentos mira y hubo un momento que me explotó la cabeza el cambio físico de The Grefg hubo un momento que estaba en su canal de Youtube hablando de rutina de empujes de push pull leg o de rutina torso pierna y dije en que momento el canal de The Grefg está hablando de esto está haciendo un cambio físico y dije donde va a llegar el mundo del culturismo y del fitness donde va a llegar no tenemos techo dije estamos en lo máximo es un mundo muy raro por eso actualmente porque por una parte tenemos como mucha obsesión por el gimnasio y por otra y veo más gordos que nunca en mi vida ¿sí? sí yo sí yo no tío yo por la calle no tengo sensación de que la gente ahora de repente es deportista todo el mundo veo lo de siempre o peor mucho sedentarismo yo es que no salgo mucho a la calle creo que la gente que está yendo al gimnasio lo publica mucho a veces demasiado al final tú te dedicas a ello pero a veces también Ángela Carmen y Raulillo o sea que no hace falta que me hagáis todas las putas sentadillas que hacéis porque ya os he visto 12 veces también hay mucho poser en ese mundillo totalmente al final tú te dedicas a esto y si yo me dedicaré al fitness pues tengo que hacer pues ponerme tal claro pero la gente que no también está pesadita ya lo sabemos que hacéis deporte está guay pero creo que también hay mucho poser y que yo no tengo la sensación de que el mundo se esté como ahora volviendo deportista de golpe y ahí creo que hay mucho sedentarismo muchísimo es que hay muchas redes sociales muchas aplicaciones son engañosas yo creo las redes eso también obviamente pero da igual creo que es un cambio creo que es un cambio positivo el hecho de que se promueva y que poco a poco pues haya menos poser y ojalá ojalá es que o sea en serio lo veo tan positivo lo que estamos haciendo y que está creciendo tanto tío es que en serio es que éramos como la última mierda yo lo veía antes como que éramos la última mierda y ahora está culturismo sí ahora está creciendo mucho se hace mucho desde la federación y desde todo se está promoviendo mucho y muy bien porque al final si tú vas si promueves el culturismo tal no sé que está muy bien y tal pero de repente vas a un campeonato y es una mierda pero es que ahora vas a un campeonato y te sientes que estás en España en la IFB Pro League que no es cutre bueno es que te sientes que estás en el Ministerio Olimpia es que es que yo hay veces que digo pero como un campeonato puede estar tan bien yo mira yo compito el 18 de junio sí tío por favor estate pendiente 18 de junio está todas las entradas vendidas o sea mira el escenario mira cómo es mirar todo en Alicante en Alicante vale y que va a ser un montaje de la hostia si quieres ir estás invitado al anfiteatro y todo eso es como esto es como una especie de discoteca buena bien con palcos con sillones VIP con todas estas guapas a ver desde la IFB Pro League Spain Emilio Martínez que es el principal promotor es amigo mío y desde aquí decirlo o sea se saca la polla con gaga en peor gato que hace o sea es increíble no te lo puedes imaginar lo increíble que es que sois una generación que estáis atrayendo gente que eso es también lo que era necesario pero es lo que te digo no es lo mismo que atraer a gente y cuando entre vayas a un polideportivo municipal que es lo que ha pasado toda la vida en España claro o que vayas a un super campeonato tú te enganchas quieres ir como público quieres ir como atleta quieres ir como todo claro es decir Proco vosotros habéis permitido que entren patrocinios publi dinero y ellos os están dando algo que no dé vergüenza ajena por lo que estáis cómodos yendo entonces es un círculo que es perfecto totalmente y que permite subir al al tema y está así o sea todavía queda España sí lo vamos a hacer muy loco España estaba muy bajo o sea el culturismo era cosa de frikis hace cinco años ocho sí mira hace en 2017 se hizo el cambio de federación y ya se quedó pues es como Paco Bautista no lo conocen ni el tato Paco Bautista hoy en día sería Dios es de aquí como de aquí de Cataluña de Cataluña sí 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 pero que tiene un físico tenía un físico Paco es Dios que si llega a ser hoy con redes y todo serías como tú sería uno de estos Paco es Dios y él ha vivido la mierda de la federación o sea la parte cutre del culturismo en España lo ha vivido sí sí totalmente es interesante un día para traer aquí también Paco Bautista estaría encantado y es una leyenda es una leyenda yo ahora mismo si quieres cuando acabemos te paso su número es muy amigo mío yo estuve hablando con él el fin de pasado ¿ah sí? sí justamente te invito a ser muy buena persona hablé con él por teléfono muy educado muy buena persona yo grabo muchas veces con él ha estado en Valencia en mi gimnasio en el otro yo he estado aquí en su gimnasio siempre que acabamos la temporada o algo así nos hacemos ahí una visitilla qué bueno una comida un tal y hablamos al final al final la gente con tanta experiencia y la gente que te puede ayudar tanto es increíble y yo a veces lo siento que hasta ellos aprenden también de nosotros él me lo ha dicho a veces me dice tío envidio un poco o sea yo le admiro muchísimo y cuando me dijo un día me dijo como envidio un poco lo que estás haciendo y cómo estás sabiendo moverlo y yo dije joder es Paco Bautista me está diciendo esto ¿sabes? pues claro porque él él ha vivido esa parte él lo podría haber hecho en esta época o sea él podría haberlo roto en esta época imagínate con los gimnasios de ahora con las técnicas de ahora lo que podría haber sido él por ejemplo ahora él tenía su gimnasio el sandu como de toda la vida lo ha ampliado imagínate para él ya él pues tiene 50 años o algo así hostia con todo el boom que está viendo y todo un gimnasio de barrio de tal o de school ampliarlo lo tiene siempre dice petado de chavales no sé qué va creciendo el gimnasio y es un gimnasio donde te puede ir una persona que ha estado cuatro veces en mi historia limpia a ayudarte a entrenar contigo a que mejores es una familia es una familia ¿no? claro puede ir en HT digo yo quiero ser un cachas va a decir la frase Nacho no y pues oye le meterán en la familia y le ayudarán a entrenar y a mejorar entonces eso tío no está pagado y la cota del gimnasio valdrá no sé cuánto vale pero gimnasio barrio pero es un gimnasio barrio que lo han ampliado que lo han mejorado que no es cutre que es un buen gimnasio y que tienes de todo para tener el mejor nivel físico él entrenaba allí siendo culturista imagínate o sea nivel olimpia nivel olimpia y ahora ampliado Poco es un perfil es un perfil muy interesante además que ha vivido ya te digo la época un poco más oscura del culturismo aquí en España donde era muy poco conocido este mundillo una época más sois vosotros los que ahora estáis llevando esto ahí no sé la sombra una época más en la sombra estamos ya al finalísimo solo queda una cosa dos cosas no tres cosas no cuatro cosas cinco cosas seis cosas tienes una hora libre vamos allá no mira primero quiero que me des mis putos regalos eso ya no primero ya me da a mí la gana hostia puta tengo que decirte que se acabó ya la tontería a ver te podría haber traído como algo un poco voy a cambiar esto voy a pegar un trago para seguir con el agua ¿cuántos litros llevas bebidos hoy? pues yo creo que voy a ver llevaré ocho o siete y pico o sea que estás casi al límite de lo que vas a ver hoy o sí me creo que me quede una botella ahí no sé si otra es en el coche ahora me estoy pero no las cuento las saco a primera de la mañana y sé que son las que son y las voy repartiendo a veces miro y digo hostia voy mal y llego y me enchufo un litro luego ¿te más regalos? te voy a dar ya te he traído algo que se adapta mucho a ti mucho mucho una guitarra eléctrica mejor coño ¿te podrías haber traído? un realizador que no hable nada los puedo meter ahí Nacho adiós ha sido un placer gracias por estos años ahora estamos con todo el tema de South for the Moon y es obviamente te he traído una camiseta de South for the Moon si no hay unas pulseritas y unas pegatillas porque yo con el tema de South for the Moon soy muy muy South for the Moon en plan disparar hermano y yo voy a disparar siempre tú siempre para arriba muy lejos voy a disparar lejos ya me caeré de donde me caiga pero tú vas a ir para arriba pero lejos o sea lo tengo clarísimo yo te he traído una camiseta de South for the Moon pero te he traído te la voy a dar primero la camiseta de South for the Moon venga te he traído antes que nada una para ti y una para tu padre eso es lo primero Papi Georgie esto sin más esto no es lo especial porque esto esto no es lo especial siempre que le doy un regalo está súper contento me hacía la verdad que Miguel ha aportado mucho ahí en el tema regalos y esto se lo ha ocurrido a Miguel porque es algo muy tuyo muy tuyo y le he traído otro a tu padre para ir a juego que somos con los pinipón o que camisetas de tirantes tío camisetas de tirantes que hoy es raro no es que hacen unas lluvias tío en serio ya verano ya ven huevo de Dubai que parecía yo de Dubai con el color y de repente solo lluvia y mal tiempo es cierto es cierto a mi padre le voy a dar la L porque pobrecito mío es pequeñito tengo más tallas tengo más tallas tengo que decirlo tengo que decirlo a lo mejor una M para mi padre no te voy a engañar yo creo que tenemos ahora te lo miro hostia mira que guapa están muy chulas están apretaditas para enseñar the muscle están muy chulas con el bordadito es un físico casi clavado no te quiero engañar tenemos un físico tan igual que la gente a lo mejor cuando vea el plan no sabrá quién es quién tranquilo no os preocupéis pondremos un título para que sepáis quién es quién porque es un físico idéntico se te marca igual a mí que a mí la vena el pecho que te cruza y todo con la caro claro y los brazos son iguales aquí estamos en el mismo nivel me gusta mucho me voy a poner muchas gracias te lo digo en serio que creo que lo del tema de los tirantes por parte de Miguel se nota que me ha visto más de tres veces porque dos habrá con tirantes y dije uff lo de los tirantes me parece muy buena idea mi padre mira tío te lo juro que le voy a poner esto y le voy a hacer una foto creo que mi padre lo lo he visto nunca en tirantes pero tiene una camiseta normal era para hacer la gracia yo quiero ver la tirantes de mi padre ahora mismo lo que quiero es eso y bueno a ver esto son pulseras y pegatillas y eso te dejo bueno a ver esto es de South for the Moon Nacho quieres una pulsera y una banderita pero de South for the Moon es que tío yo con lo de South for the Moon te mola mucho lo que te he dicho antes también de que me pongo muy ñoño estoy muy South for the Moon a la vez con esa mentalidad de para arriba de disparar lejos disparar lejos y disparar lejos tienes que disparar lejos disparar a la luna me refiero disparar lejos como Dragon Ball que se cargaron a la luna tú sabes a ver es broma la luna desapareció todo empezó por Dallas McCarver que es un culturista que murió joven y dijo en un vídeo así como antes se grababan otro tipo de vídeos también era otra época en el 2017 si no me equivoco y dijo lo de South for en un vídeo y era como la época más de que yo veía vídeos de motivación y tal lo dijo en un vídeo y desde 2017 yo tengo lo de South for the Moon South for the Moon y me rayo con lo de South for the Moon tío de esa época ¿qué te parece el Rich Piana? ¿qué te parecía? pues mira me coincidió un poco con esa época era esa época ¿no? de ese sí un poco culturismo un poco loco un poco un inaceptado un inaceptado en el mundo del culturismo de competición no era aceptado él no no era aceptado no era un tío aceptado él quería ser culturista y pues lo que te he dicho antes un poco la línea es muy importante la propia forma que tú tengas y él no tenía una forma estética para la competición no la tenía no entonces claro un inaceptado un inaceptado pero era un personaje lo hacía muy bien lo hacía muy muy bien muy carismático muy carismático lo hacía increíble tío pero ¿te gustaba su físico? no tanto pero por lo que te digo no era un físico de competición claro entonces no era un físico que me llamase tanto la atención claro mira él reconocía el uso de aceites de ácidos hidrolónicos el todo esos hombros y todo él era bueno él era muy no es que recomendara pero él siempre habló de todo lo que se metía y eso es increíble tío sí lo increíble es que duró demasiado porque el pobre que murió con 38 no lo sé pero también reconocía el uso de cocaína sí no no que el tío se metía todo lo que estaba escrito a ver es que si tú al final vives en un mundo de desenfreno sabes que puede pasar ¿no? evidentemente es un mundo de desenfreno sí y él vivía muy al límite pero no pasa nada es gente que creo que ha vivido lo que ha querido vivir tío y ya está o sea no pasa nada a ver no lo recomiendo ni creo que sea bueno él ha elegido la vida nadie le puso una pistola le dijo tómate ahora cinco rayas lo hizo porque quiso oye le ha palmado temprano bueno pues oye hay gente que no lo hace y no va a palmar temprano cada uno que elija su vida ¿no? sí muchas veces hay gente que dice madre mía ¿hasta dónde ha llegado? tío eso es otro vas a full tío tiene esa peña que se ha metido hasta la lámpara hasta por el culo y sigue a los 84 aquí ¿qué tal? ¿cómo estamos? totalmente totalmente esto es lo que hay sí hay gente que dice es la típica con el culturismo todos vamos a morir joven tal y luego quizás y dices bro pues quizás te estés atropellando tú por la calle ahora ¿sabes? podría ser y yo tengo suerte y me muero a los 90 claro ¿crees que que estás acortando tu vida con esta vida? no no lo piensas como yo tuve aquí es que me siento tan villano finis por ejemplo creo que me lo dijo ¿no? que sabe que está quitando acepto que pueda pasar pero no pienso ¿sabes lo que piensa? yo creo que de forma feaciente cree que lo que está haciendo evidentemente va a recortar tú ¿crees que es una posibilidad? no porque yo no me siento mal en ningún momento en mi día a día te haces analíticas no un montón de analíticas me hago un montón de controles cuando por ejemplo eh limpiezas eh todo el tema de esto que se hace de las influencers de rejuvencia detox y cosas así todo esto también lo hacemos por competición para estar sanos antes de empezar una preparación analítica para ver si puedes empezar la preparación porque estás bien si no estás bien no la empiezas tienes que recuperarte entonces hostia eh vas al médico mucho tienes tus médicos privados tienes tú todo y lo cuidas todo yo me encuentro de puta madre en el día a día yo no tengo dolores yo lo único que siento es en volumen pesadez lo que te he dicho me siento lento lento sobre todo yo me siento de puta madre yo no tengo problemas entonces yo porque pienso que vaya a cortar mi vida si yo me siento bien claro o sea que tú vas a ir 94 años a ver si no me enfado te vendré yo con 300 y diré ¿qué pasa aquí? esto que me está parcelando no sé si quiero tanto madre mía 94 años o 103 hombre me pasa el tiempo muy rápido yo creo que es cuando haces muchas cosas también ¿él? cuando disfrutas haces muchas cosas y hoy en día que todo el día estamos con cosas que nos están entreteniendo no tenemos mucho tiempo para aburrirnos mira ya te digo las dos últimas una será que firmes esto pero antes te voy a hacer una pregunta que siempre la hago a todo el mundo y que a veces pueden contestar y a veces no que es la siguiente alguna vez uy que miedo esto ha sido como de terror ¿no? ¿alguna vez has tenido alguna experiencia que pueda ser catalogada como paranormal? cosas extrañas ruidos sombras ovnis lo que sea sí cuéntala la peor la peor yo te diría que la es única yo he visto una niña bueno yo también claro vas por la calle ahora no 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 era ese tipo de niña a ver cuéntame la situación mira o sea no es que me explaye lo intento contar rápido no cuéntalo bien cuéntalo bien como sea como si mira yo estaba yo tengo mi yo veraneo en moraira que está en alicante seguro que lo conoces es un pueblo es un pueblo es un pueblo para la gente que lo pueda conocer está cerca de Edenia Javea es un pueblo costero mucho más pequeñito muy bonito muy como muy reservado porque es muy pequeño y al final es como no exclusivo pero yo voy desde pequeño y es verdad que ya los últimos años está como muy en auge pero no cabe gente tampoco entonces mola un montón yo tengo mi grupo desde pequeño es un sitio precioso ahora no voy tanto pero bueno antes pues me iba todo el verano y yo tengo mi grupo de amigos de ahí porque como que me he criado allí tengo mi grupo de amigos de allí que los amo y ahora no los veo allí pero como somos mayores somos cada uno de un sitio de Barcelona no sé qué de Madrid de Alcoy y podemos vernos durante el año pero antes obviamente nos pasábamos allí todo el mes y estábamos siempre juntos y el primer año que teníamos 18 años íbamos en coche yo me acuerdo bueno estábamos todos juntos y demás y yo siempre cuando teníamos la moto y demás llevaba a una amiga a su casa normalmente y ese año me acuerdo que íbamos en coche y la llevé a su casa que estaba como en la playa donde verábamos todos de pequeña y luego nos empezamos a ir de la playita esa que es una playita pequeña a urbanizaciones y demás entonces antes siempre estábamos por ahí por esa zona y ahora pues ella seguía estando ahí y al entrar hay una especie así como de curva y haces un recto y a la izquierda o sea llegas a la playa y a la izquierda estaba a su casa justo allá en la curva pasamos la curva y llegamos a la playa y la dejé en su casa di la vuelta volví a la playa y ya llega la curva en el otro sentido y había una niña vestida de blanco era no era un fantasma no era en plan medio tal no no era literalmente una niña vestida de blanco con la cabeza mirando hacia abajo pero largo sí y cuando pasé con el coche hice así con la mano y vino hacia mí un poco literalmente o sea me refiero era una persona física o no sé si era paranormal o no pero claro no sé si o sea yo la sentí como normal no era un medio fantasma no era ni transparente no no era transparente no no que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y conforme pasó eso ¿qué hora era más o menos eso? ¿era madrugada? las dos de la noche vale tarde no no era mega tarde pero pero sí que era plena noche sí 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 de hecho ahí en comercios no hay nada entonces como que ya no hay nadie hay oscuridad dentro del capital y lo que me rayó mucho porque dije yo me puedo haber rayado pero yo cogí el teléfono tal cual con la inercia del coche prácticamente miré por el retrovisor y la vi como así con la mano como a un tal y yo me acuerdo cuando pasé le hice así en plan porque no era no era ni era muy rando pero porque aunque sea real ¿por qué le haces a una niña que te hace así? no lo sé pero porque no era real era como un fantasma ¿sabes? o era era algo para era algo joder era algo jodidamente fuera de lo normal ¿sabes? no era no era eso normal era una niña vestida de blanco que me parecía muy real a las dos de la noche en una curva haciéndome así con la mano terrorífico pasé con la inercia del coche seguí mirando por el retrovisor y seguía estando que es algo que me rayó mucho que seguía estando no era como una visión de nada claro y automáticamente cogí el teléfono descolgué llamé a mi amiga y me dijo sin yo hablar has visto a la niña hostia y dije en la puta me cago en la puta ¿qué coño ha pasado? ¿sabes? en plan ¿y cómo sabía ella eso? porque ella la había visto a la ida y no me dijo nada porque y le dije y yo le dije voy a tu casa ya no me atreví a ir por ahí fui por otro y fui por otro camino la recogí y ya estaba en la puerta esperándome se subió al coche y le digo ¿qué cojones? en plan y dijimos vamos a buscarla y fuisteis a la curva y me dijo ella tío no te he dicho nada porque pensaba que estaba alucinando y fuimos y ya no estaba y la estuvimos buscando por la zona y ya no estaba y al día siguiente estuvimos preguntando y tal y había rumores de que ahí había rumores de que ahí ya se veía algo hostia ojo que la historia es de las buenas que me han contado aquí es de la sí, sí, sí te lo prometo o sea es que siempre que hay dos personas o tres que concuerdan en algo es cuando es más sospechoso tío te digo en serio que lo más rayante es descolgar el teléfono para llamarla a ella que te dijera eso y que conforme descuelgue me diga la has visto o sea la has visto a la niña dije no puede ser en plan mira me da como me da como el este ¿sabes? Nacho está a punto de llorar no, no, en serio estamos bien fue jodido fue jodido hombre, a ver claro de noche una niña yo lo sigo pensando y joder y si te da repelús me acuerdo mucho del momento me vi en el momento tengo todo guardadísimo en la cabeza como fue tengo como cada detalle en plan ¿has volvido a pasar alguna noche por ahí? todos los días que estoy ahí o sea que sigues y nunca has visto nada nunca más que heavy eh nunca más que dos personas me agrada mucho porque cuando éramos pequeños estábamos mucho en casa de de un amigo y nos poníamos en la terraza porque claro estaba su padre dentro de casa pero era una terraza así guay ahí en la playita y nos poníamos ahí que estaba a 40 metros de donde donde fue eso ¿sabes? nunca volví a estar en esa terraza curioso no, es broma es que si la niña está viendo esto está invitada después del fuck you que le hiciste que eso sobró o sea el fuck you eso sobra la insultaron fantasma si traes a la niña quiero venir yo a conocerle que me pida perdón ¿cómo? no, tú a ella por faltarle el respeto hacer el fuck you que a lo mejor la niña te decía hola y quiero que venga mi amiga también le pida perdón el susto tú sabes tú sabes ese verano en mi casa de allí de Moraira tío es como una organización abierta tú dejas el coche y entras por la verjita pequeña es como un grupo de organización así verjitas bajitas entras y entras por un caminito de piedras todo súper oscuro la casa está arriba y mi cuarto está como en el garaje lo que era el garaje antiguo y cuando fuimos como más familia y estábamos más me hicieron el garaje con un baño y yo estoy ahí y simplemente subo mira tú sabes cada noche con 18 años ese verano que llegas tarde a casa con el coche por primer año en verano que llegas tarde a casa pasar ese trocito que dejas el coche abrir la puerta todo oscuro la zona de piedras hasta la habitación mira eso era horrible mirabas o no mirabas mira iba corriendo iba corriendo tío con 18 años no no lo pasaba fatal lo pasé fatal todo ese el resto de verano ese tipo de cosas de por las noches no te molaba nada tío lo pasé nunca más has visto algo porque este fin de semana lo vas a ver la niña está viendo esto ojalá tío si se aparece en tu casa mira la casa nueva me la mato no puedes desaparecer no duermes esa noche menos mal que las escaleras de la casa nueva tienen como detector y se encienden solas no pues que sabes lo jodido que la vas a ver y no se va a detectar nada esa es la putada claro amigo porque no existe porque en realidad es un espíritu etéreo bueno que pasa la niña te imaginas que ahora hola bueno era una broma era yo tenía tantos años hostia un fallo tal que historieta eh tío me ha volado eh porque hay veces que si que es verdad que la gente cuenta cosas muy guays sigo pensando que la mejor que me han contado nunca y si no la has visto tienes que verla es una que contó Daimiel Anthony Daimiel yo creo que es la mejor esa es increíble en un hotel de Estados Unidos durante mucho rato si no la habéis visto mirad es un clip que tú pones Daimiel fantasma hotel te va a salir es espectacular lo miraré yo lo he visto la mejor por eso está muy bien porque si que es raro que dos personas vean algo igual que a lo mejor si que era una niña que se había perdido o estaba con los amigos al lado haciendo la broma y ahora cuando pase un coche lo asustamos podría ser a ver no creo porque era muy pequeña no creo ¿sabes a lo que me refiero? era demasiado pequeña para estar a las 12 de la noche con sus amigos para hacer una broma así porque escúchame perfectamente la podría ver podría haber bajado o un loco se baja y la revienta ¿sabes? en plan me estás dando un susto que flipas a Drede ¿sabes? ¿qué coño pasa aquí? entonces me parece raro como que los padres o algo la pusieran ahí ¿sabes? o de inconscientes pues viste lo que viste entonces ya sabes horrible sigo pensando a día de hoy que pudo ser una broma de alguien hay dos opciones fantasma o broma no hay más no me cuadra porque era una niña muy pequeña pero era tan real que me parece una broma o sea te lo digo honestamente claro que lo más probable es que sea una broma ¿sabes lo que no es una broma? ese póster de Justin Bieber que vas a firmar que vas a dejar la impronta tuya con lo que tú quieras tú puedes hacer cualquier cosa firmar frase dibujo lo que tú quieras libertad absoluta aquí ha firmado todo el mundo o sea esto es histórico aquí tú también te sumas joder ahora no sé qué poner tío es que claro le voy a tachar a alguien no bueno si tachas un poco yo creo que queda bien ya como el graffiti lo que pasa es que tengo que renovar ya creo que después de verano habrá sorpresa con el Justin Bieber de la suerte creo que ha llegado el momento claro para hacer la nueva firma hombre por supuesto a ver si ves que sale poco aprieta el de esto y va a salir más ahora sí ahora sale más ya la firma que vas a hacer para recoger el Mister Olimpia en un tiempo eso es histórico eso es histórico nen o sea esto es histórico porque aquí acabamos de predecir tu Mister Olimpia aquí se ha predicho y un día y un día la gente vendrá a ver este clip es verdad lo que dijo o no Jordi y mirarán lo dijo aquí que Joan Paradell ganó Mister Olimpia y aquí se predijo recordad esto esto es histórico ¿te lo has pasado bien? me quedaría mira te lo digo en serio traen de agua que se queda me has hecho estar súper cómodo yo creo que nos llevamos una experiencia increíble y que como te digo una vez más esto es un triunfo para mí para mi equipo para toda la comunidad del fitness y para mi comunidad para mis seguidores tío y hasta para mis haters y para todo porque esto está creciendo y vamos todos a una tío y te agradezco que deis la oportunidad al mundo del fitness a estar hoy aquí y a que crezcamos y que el mundo del culturismo sea cada vez más grande tío te lo agradezco mucho estamos ¿qué? que se quita la camiseta por favor ¡ah sí coño! ¡es verdad! ¡no no no no! ¡no cerremos! para despedir vale yo ya me despido ¿vale? me mando un beso y todo eso sí 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 Nacho la cámara la cámara esta vamos a ver a esta puta bestia parda sin camiseta madre mía es que ya es que la definición que tiene la dureza que se le ve Nacho ¿te puedes levantar un momento? y Nacho lo pillamos con la cámara esta es que pero ¿eh? pero esto ¿esto qué es? es que es que ¿te puedo levantar? sí sí levanta levanta sí sí madre mía estoy asustado se está viendo se está viendo madre mía y la espalda y la espalda a ver la espalda ya que estamos es que vaya vaya puto volumen que tiene la madre que me parió sí señor sí señor nen qué locura tío las patas que me llevan loco madre mía genio tío eres un fenómeno nos vemos después de esta auténtica barbaridad puedes decir lo que quieras a cámara y te despides tú os mando un beso nos vemos el martes jueves más invitados seguimos 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 os quiero mucho chicos vamos a muerte vamos a reventarlo el día 18 de junio en el empro os quiero mucho a todos los que me seguís esto es un triunfazo y mil gracias Jordi eres el puto amo te lo juro enorme crack os quiero chavales gracias gracias